La computadora, ya, ya está grabando, ya, sí, ya está grabando, ok. Bueno, bienvenidos a todos, hoy vamos a hablar acerca de todo lo que es importaciones a través de la plataforma de, disculpenme, vamos a hablar acerca de importaciones a través de, digamos, de empresas de envío rápido, ya que he estado viendo que muchos alumnos que están empezando, normalmente no están importando, digamos, vía marítima, no están importando todavía contenedores, ok, y está bien, cada uno empieza como desee, pues, yo también empecé con un monto bien bajo, no empecé con un monto muy alto y luego poco a poco fui avanzando y todo esto, ¿no? Creo que todos tenemos una forma de empezar, lo importante es empezar, ok. Entonces, vamos a hablar acerca de hoy de importaciones menos de $2,000 dólares y cómo es el proceso, cómo se hace, todo desde cero, ok. Hoy vamos a hablar de importaciones menor a $2,000 dólares, ok. Vamos a empezar primero con un poquito de teoría, ok. Voy a poner mi celular para ya no escuchar a nadie. Entonces, si tú quieres, ahora, vamos otra vez al tema, ok. Si te voy a enseñar a importar menos de $2,000 dólares, por favor, aquí vamos, y quiero ser muy franca con ustedes, antes tú podías importar menos de $200 dólares y podías hacerlo, eso era hace muy poco, antes que empiece la pandemia, tú podías importar menos de $200 dólares y aún así podías generar rentabilidad en tu negocio. Ya sea que tú importabas 5 audífonos, 5 cables, 5 cargadores, igual tú generabas rentabilidad. Hoy en día es casi imposible, ya que los fletes han subido de manera exagerada. Es imposible hoy en día, digamos, importar por Aliexpress y que un producto, el envío sea gratis. Es casi imposible. Tú puedes querer importar quizás esta pulsera que está aquí y esta pulsera, el flete internacional, te puede costar $50 dólares. Imagínate, por esta pulserita minúscula te puede costar $50 dólares el flete. Entonces, si tú quieres importar, ya por favor, aquí también ya existe un tema de ya, a dejar a lado los miedos, que nada, o sea, aquí yo quiero empezar importando 3 unidades. Eso también es jugar a chiquito. Si tú quieres grandes ganancias, tienes que invertir más. Ok, no te digo que empieces con $10,000 dólares, pero sí te voy a presionar que inviertas mínimo unos $200 dólares a $500 dólares. Con eso planifícate tu primera importación. Ok, ahora, lo que quiero llegar es que tú no vas a importar ahora 2, 3 unidades. No, búscate un producto X, pero lo mínimo que puedes, que te recomiendo importar para que realmente valga la pena son unas 50, 30, 50 unidades del producto. Ok, y tú sabrás que 50 unidades ya no lo vas a poder hacer como empresa. Disculpe, con DNI. Si no, yo lo vas a tener que hacer como empresa. Entonces, aquí también, amigos, ya está el tema de pasar al otro nivel. Tenemos que pasar al otro nivel. Ya no decir, ay, algún día voy a importar, quizás. Todavía estoy aprendiendo una clasecita más, una. No, 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 ya. Acción inmediata masiva. Resultados ya, 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 ya. De una vez. Ok. Ok, entonces, lo que vamos a empezar es que nos olvidamos de importar con DNI. DNI, 5 unidades, ahorita no conviene. 3 unidades no conviene, no pierdas tu tiempo. Si no me crees, ingresa a Aliexpress desde tu celular, la plataforma Aliexpress. Aliexpress ingresa a la plataforma Aliexpress y en la plataforma Aliexpress intenta comprar algo chiquitito. El envío es muy caro, no conviene. Y eso me parece bien. ¿Saben por qué? Porque ya queremos personas que apuesten por hacer negocios, ¿ok? Ahora, como te decía, ya vas a importar 30 unidades, 40 unidades. Entonces, ya tienes que de todas maneras tener una empresa. Ahora, no te digo que tengas una empresa jurídica, ¿ok? Puedes tener una empresa como persona natural con negocio, que está aquí persona natural con negocio, que recuerda que te cuesta cero soles poder, cero soles poder, digamos, invertir en esta empresa. Ok, cero soles. Ok, es gratis. Busca un contador, una contadora que te apoya a poder registrar. Si me dices, ¿cómo me registro por internet? No, no conozco mucho esos procesos. Yo justo de aquí, yo pienso que en menos de un mes debo de estar constituyendo una empresa. Es una empresa relacionada a lo que yo hago. Entonces, ya voy a contratar los servicios de una contadora. Yo soy así, ¿no? Ya, quiero esto. ¿Cuánto me cobras? ¿Cómo es? Mis responsabilidades. Ya, cóbrate. Gracias. Chao. Ok. Soy muy práctico para los negocios. No me gusta meterme muy a fondo. No me gustan los trabajos muy operativos. Ok, entonces, uno siempre hay que enfocarse en lo que, en lo que, en lo que, digamos, este, tú ya sabes o aprender cosas nuevas, ¿no? Pero no enfocarte en cositas operativas, que eso ya cada especialista. Un contador, para mí es tu especialidad es constituir empresas, ¿no? Yo no nací para estar yendo a hacer esas gestiones, ¿no? Entonces, te recomiendo crear tu persona natural con negocio. Si es que tú dices, claro, sabes que ahorita la verdad es que yo lo único que tengo para empezar un negocio son 500 dólares. Yo te diría, sí, pues, ¿no? Mejor créate tu persona natural con negocio. Porque si tú vas a crear tu persona jurídica, ahorita justo a ir a la con mi contadora, me dice que lo mínimo que están cobrando son 800 soles. Ahorita. Ella me está cobrando así, o ya dirá que la Claudia tiene mucha plata, dirá, ¿no? Supongo. Porque me acuerdo que hace tiempo me cobró como 600 soles. Ahora ya me subió 200 soles. Entonces, persona jurídica, al menos mi contadora me quiere cobrar 800 soles. Por constituir todo, la legalización de la, no sé, la minuta, tatatatatán, todo. Ok, la reserva del nombre. Todo me quiere cobrar 800 soles, ¿ok? Entonces, si tú me dices, no, claro, cuento con 300, con 500 dólares, entonces yo te recomendaría que crees una persona natural con negocio que es gratis. Y eso sí, el régimen tributario que tú tienes que escoger mínimo para hacer importaciones es el régimen especial a la renta. El régimen especial a la renta. El régimen especial a la renta te permite máximo, máximo, te permite 525 mil soles al año de compras. Ok, o sea, tú puedes importar, si quieres, mil audífonos, 20 audífonos, 100 audífonos. La idea es que el régimen especial a la renta no te permite, no te permite que hagas compras superiores a 525 mil soles. Si tú dices, oye, este año me fue muy bien, mira, sin darme cuenta yo importé 600 mil soles, entonces, wow, no, 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 tengo que hablar con mi contador. Ahora me voy al siguiente régimen, que es el régimen MIPE tributario, ¿ok? Entonces, recuerda, si tú eres persona natural con negocio, puedes estar en el RER o en el MIPE o en el RUS. Ahora, con el RUS, por favor, amigos, no se importa, no se importa, no se importa. No se puede importar con el RUS. Sí se puede, pero no se debe. Se puede quiere decir que sí, tú puedes importar y vas a recibir importaciones, vas a recibir. Ok, pero el tema es que el RUS fue creado para pequeñas economías, no fue creado para, el RUS no fue creado para que tú, por ejemplo, importes. Fue creado para el que vende jugos, papas, camotes, cebollas, para esas personas fue. Ok, el tema de importación es mínimo, tiene que estar en el régimen especial a la renta. O sea, régimen especial a la renta, ¿ok? Entonces, eso es lo que te recomiendo. Ahora, si eres persona jurídica, también puedes estar solamente en el régimen especial a la renta, régimen MIPE tributario, en el régimen general. Ok, en cualquiera de esos. Ok, para el tema contable te recomiendo asesorarte con un contador o en todo caso también, no sé si SUNAC está atendiendo ahorita presencial, no lo creo. No lo sé, le habrán oído a SUNAC, pero puedes averiguar más acerca de los regímenes tributarios. Pero yo desde mi punto de vista de importación, si alguien me dice, Claudia, tengo 500 dólares y quiero de una vez importar ya, ya, ya. Yo le digo, ya, ok, crea tu persona otro negocio y regístrate en el régimen especial a la renta. Ok, listo. Y averigua también tus responsabilidades tributarias como régimen especial a la renta. Averigua, porque cada régimen tributario tiene sus responsabilidades. Renta, IGB, declaraciones anuales, libro de compras, libro diario, libros de ventas. Ok, entonces yo pienso que hay que acomodarse a lo que nos piden nuestros amigos de SUNAC, si no, nunca vamos a poder hacer grandes negocios ni vamos a poder importar grandes contenedores, el cual, ese es el objetivo. Ok, entonces, una vez que tú ya te constituiste, tu empresa, como ya tú decidiste, ok, ahora sí pasamos, ok. ¿Qué cosa puedo importar yo menos de 2.000 dólares para que realmente me dé a mí ganancia? Ok, ¿qué cosa puedo importar yo? Y acá viene el, 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 digamos, la incógnita también que muchos tienen, ¿no? Yo les recomiendo un producto, si tú vas a importar por DHL, por UPS o por FedEx, que son las empresas de envío rápido, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo siempre les digo esto, tienes que importar un producto que no sea muy grande, por ejemplo, yo ahorita tengo aquí a mi mano, a mi costado, miren, por eso es algo así, efecto belleza, tengo una luz LED, no, ¿esto cómo se llama? Aros de luz LED se llaman, ¿no? Esto, por ejemplo, es imposible que tú le importes vía aérea, muy caro, uf, traer esta luz LED, pues te costará 10 dólares solamente el flete de esta, esta lucecita, es mucho. Entonces, lo que yo te recomiendo es que importes productos de poco peso y de poco volumen. Por ejemplo, te estaría hablando yo de 300 gramos máximo, el producto, puedes importar mil audífonos, mil audífonos, pero si tú quieres importar por DHL, UPS y FedEx, ¿ok? El producto tiene que ser menos de 300 gramos, el producto por unidad, si me dejo entender, ¿ok? Mínimo por unidad, el producto tiene que pesar 300 gramos, ¿ok? Por producto, el volumen no tiene que ser tan grande, el volumen, lo vuelvo a repetir, es como el tamaño de una cajita de celular, o este tamaño también es conveniente, por ejemplo, el que tengo aquí, vale, el tamaño es como una cuarta, por aquí, ¿no? ¿Ve? Una cuarta. Y el volumen, este es el volumen, el volumen es este, ¿ok? El tamaño, la mitad puede ser. Ya si son, por ejemplo, cosas muy grandes, ya no es conveniente importar por DHL, porque muchos me dicen, claro, DHL es muy caro, no me conviene. Sí conviene cuando estamos hablando de productos de poco peso y de poco volumen. Ahí sí, yo tengo, no sé si ustedes ven que siempre en mi fanpage estoy colocando casos de éxito, ¿ok? Y son personas que ya se atrevieron a importar y siguieron estas reglas. Unidad, 300 gramos, volumen, tamaño de la caja de un celular, y un producto que obviamente cuesta económico, pues, ¿no? Entonces, normalmente ahí yo apostaría por el tema tecnología. Por ejemplo, hace poco vi una empresa que es mi competencia, que está importando algo que me pareció espectacular, no me ha dado el tiempo de buscar, pero es una bocina para bicicleta. La bocina debe de ser del tamaño de esto de aquí, exagerando, mira, del tamaño de este de aquí. La mitad, yo diría que es la mitad de este de aquí, que estos son los hisopos, ¿no? La mitad. Es una alarma que tiene tres sonidos diferentes, ¿ok? Y eso es algo chiquito, de tecnología. Entonces, eso recontra, conveniente importarlo por DHL, ¿ok? Otro, por ejemplo, producto que yo en estos días me compré estos lentes, amigos, y dije, oye, no sé si alguien por aquí conoce el tema de ópticas, pero esta montura, que no es la gran cosa, en verdad, pero yo lo vi, dije, esto es un fierro, esto es un plástico, esto es un fierro, que caro. Y cuánto vale este bendito montura solamente, montura creo que le llaman a la, ¿no? Lo de afuera, ¿no? La luna es otra cosa. 160 soles me costó, obviamente, ya precio directo al público, el precio final, pues, ¿no? Pero yo pienso que esto, amigos, qué tal rentabilidad que se llevan los que venden lentes. Porque dije, mira, o sea, esto debe estar en China dos dólares, tres dólares, y mira la rentabilidad que tienen, amigos. ¿Ok? Y eso no me compré en Canevar, o ni siquiera me he comprado en GEMEO, en GEMEO esto debe estar 300, 500 soles. Entonces, te das cuenta que esto cumple la característica de ser importado vía aérea. No pesa nada, tiene poco peso, poco volumen. Porque ahorita se viene el verano, lentes de sol, ¿ok? Relojes, se viene la Navidad, intercambio, aunque ahora ya no va a haber intercambios de regalos. Pero en GEMEO todos compramos todo para nosotros, ¿no? Relojes, entonces, hay que buscar, ahí viene el trabajo, ¿no? Muchos me preguntan, Claudia, ¿qué importo? Dime cuál es el producto ganador, cuál es el producto, Claudia, que me va a ser millonario, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que encontrar un producto ganador es ingresar a la madre, que es la fábrica, la madre. ¿Quién es la madre de las importaciones? Para mí la madre es Alibaba. Alibaba para mí es la madre. La madre, ¿por qué? Porque quiere decir que ahí puedo encontrar todo tipo de producto. O sea, es curioso, ¿ya? Lo que yo a veces estoy, yo uso mucho el WeChat, que es un aplicativo, ¿ok? Yo uso mucho un aplicativo que es el WeChat, que es el WhatsApp de los chinos. Entonces, antes era fácil desinstalarlo, hoy sí es un poco complicado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, les cuento que el WeChat, al igual que WhatsApp, también los chinos suben sus productos que venden, suben sus fotos de ellos, así, ¿no? Entonces, yo siempre estoy ingresando al WeChat a ver qué cosas están vendiendo los chinos de novedoso. Y a veces veo algo novedoso, le pregunto al chino, me envía información y de frente me voy a Alibaba. De frente me voy a Alibaba y ahí comienzo a averiguar, a ver cuántos son los precios, a cotizar, ¿ok? Entonces, por ahí voy viendo el potencial del producto. Entonces, amigos, buscar un producto novedoso es cuestión de dedicarle tiempo. Ingresa a Aliexpress, pero no compres por Aliexpress, entra a ver las novedades. Luego entra Alibaba. Ah, Alibaba es el corazón de todas las importadoras. Ahora, si no has comprado todavía por Alibaba, lo que te puedo recomendar es que puedas ingresar a este, a mi canal de YouTube. No sé si ustedes, a veces, uy, estoy compartiendo pantallas, sí, pues, ¿no? Sí, por ejemplo, a veces los alumnos me preguntan, Claudia, siempre me están preguntando, Claudia, este, digamos, Claudia, ¿cómo puedo comprar por Alibaba? Los que quizás, porque hay muchos alumnos que a veces se desaparecen, entonces yo pienso que, yo digo, pero mis alumnos, ¿por qué no ven mi canal de YouTube? Me preguntan algo que está en mi canal de YouTube, ¿por qué son así? Digo, ¿por qué son así? Pero bueno, paciencia, paciencia. Entonces, en mi canal de YouTube, en mi canal de YouTube, hay tres videos que dice, ¿cómo crear mi cuenta por Alibaba? ¿Cómo negociar, validar y comprar en Alibaba? ¿Y cómo pagar por Alibaba? Esto es oro en polvo, mira esas clases. Es ilógico que yo ahorita comience a hablar de Alibaba cuando están los videos, ¿no? Entonces, no, no voy a enseñar eso ahorita, haz tu tarea. Mira los videos. A mí me gustan mucho los alumnos cuando logra su caso de importación. Me dicen, ay, valió la pena tantas transnochadas viendo los videos de YouTube. Valió la pena ver el curso, porque yo tengo un curso grabado, así que si tú lo tienes, también míralo. Valió la pena ver el curso, Claudia, me dicen, ¿no? Pasar noches viendo mientras cocinaba, estaba escuchando el curso, me dicen, ¿no? Entonces, hay que hacer nuestra tarea, ¿ok? Si tú haces tu tarea, vas a importar rápido, pues, rapidísimo. Entonces, te invito a ver, a hacer tu tarea, ¿ok? Te invito a hacer tu tarea. Para los que también me pregunten, siempre me están consultando, Claudia, quiero importar estas esencias naturales. ¿Es restringido? Claudia, quiero importar celular. ¿Es restringido? Claudia, quiero importar estas cositas de aquí para hacer burbujitas para niños. ¿Es restringido? Claudia, quiero importar brochas para maquillaje. ¿Es restringido? Pues, aquí también te invito. Aquí he subido en mi canal de YouTube un video donde dice, que tiene el título, discúlpame, ¿cómo saber si mi mercancía es prohibida o es restringida? Ese video también míralo. Y ahí, así tú mismo vas a decir, hoy, hoy día se me amanecí queriendo importar lencería. Ok, entonces vas a entrar a la, vas a ver este video y en menos de 5 minutos vas a saber si tu producto requiere o no requiere permiso. Y si requiere permiso, ¿con qué institución ir? ¿Con qué institución, digamos, pedir los permisos? Ok, este video es espectacular, así que te invito a verlo. Ok, entonces, por favor, miren la clase. Ok, ajá, listo, excelente. Acá dice Alexander, claro que valió la pena. Gracias a eso viajé a Chinas para hacer negocios. Entonces, Alexander, creo que tú eres de Chincha, si no me equivoco, Alexander, ¿no? Ok, ok, entonces ya. Luego voy a responder preguntas, amigos. Yo sé que hay muchas preguntas, lastimosamente no voy a poder contestar todas. Pero, ah, de Chincha, ve, claro, ves, Alexander, Alexander viajó a Chincha. Yo siempre, amigos, a veces en verdad que, eh, yo puedo decir, ok, que recién ahora estoy disfrutando el tema de poder ver dinero en esto de, de importar, ok. Porque antes yo no importaba mucho en el tema, me enfoqué más en el tema educativo, ¿no? Entonces, creo yo que el tema de, digamos, de, de buscar información es básico, pues, ¿no? La información. Y yo, y yo les voy a decir algo que a veces muchos se incomodan, pero esa es mentalidad de pobreza, de escasez, ¿ok? Si tú quieres llegar a un resultado rápido, contrata maestros, contrata asesores. Esa es la fórmula mágica, fórmula magia. Quiero algo, conozco ya el tema, pero todavía me falta ese gran paso. Contrata una asesoría personalizada, ¿ok? Y esa asesoría es de frente, van de frente contigo, con tu proyecto, con lo que tú quieres, ¿ok? Y así vas a llegar más rápido a tu resultado, ¿ok? Entonces, estábamos aquí, ¿dónde se fue la diapositiva? ¿Dónde está la diapositiva, por favor? Aparece. Uy, hola, garbage, garbage. Ya, aquí está. Entonces, no sé en qué me desvíe, pero, entonces le decía, para que tú importes por las empresas de envío rápido, tienes que cumplir la regla. La regla es productos de 300 gramos por producto, o lo otro es que el peso y volumen sea el tamaño de una cajita de celular, y lo otro es, pues nada, que sea un producto de tecnología, o los famosos gadgets, gadgets, ¿no? Ya sabes cuál es tu trabajo, entrar a Alibaba, Aliexpress, y en el manual hay varias páginas que tú puedes ingresar aquí. Muchos me preguntan, Claudia, ¿qué otras páginas puedo comprar? Yo trabajo con Alibaba, pero en otras páginas puedes encontrar también productos novedosos, no solamente, acá está, mira, justo en esta página, ¿no? Otras alternativas en línea, DHgate, Global Sources, TradeKey, y chalán, chalán, existen muchas. Puedes ingresar allí a ver productos novedosos, pero cuando ya quieres cotizar ese producto, te vas a Alibaba. Y luego les voy a enseñar un truco de Alibaba. Vamos a suponer que, no sé, eso creo que no lo he enseñado, que se les voy a enseñar a ustedes, ¿ok? Vamos a suponer, yo por ejemplo, cuando quise mandar a fabricar esta pulserita que ven en mi mano, yo mandé a fabricar en Alibaba. O sea, imagínate, con una foto, tú puedes mandar a fabricar en la página de Alibaba. Eso les voy a enseñar hoy día, ¿ya? Pero vamos a avanzar, vamos a avanzar, ¿ok? Vamos a avanzar. Recuerden que hoy día es clases, ¿ok? Son clases, no es tanto asesorías. Si no, no acabamos nunca. A ver, ya no te caigas, lucecita, por favor. Ya, listo. Entonces, ahora quiero también este cuadrito les envié para que ustedes vayan viendo, ¿ok? ¿Quiénes pueden importar de China? Nos vamos a enfocar en esta parte de aquí que estoy, ¿ok? Que estoy aquí. Vamos a enfocarnos aquí, ¿ok? En este monto de aquí. Dos mil a doscientos. Doscientos a dos mil a doscientos. Te dije que aquí ahorita, complicadito importar. No se puede. Sí se puede, pero no es rentable. Pues no perdamos nuestro tiempo. Aquí puedes generar dinero, ¿ok? Aquí. De doscientos dólares de mercancía a dos mil dólares. Ahora, si tienes el capital para hacerlo acá, espectacular. Aquí también hay dinero. Nadie dice que no, pero la clase hoy está enfocada aquí, ¿ok? Entonces, si tú quieres importar de doscientos a dos mil dólares, como te decía, ya tienes que constituir tu empresa, sea como persona natural con negocio o como persona jurídica. Como persona natural con negocio o como persona jurídica. Recuerda que vas a pagar impuestos. Toda mercancía que tenga un valor superior a doscientos dólares vas a pagar impuestos. El impuesto es ad valorem, IGB, IPM. El ad valorem, siempre que tú importe de doscientos a dos mil dólares, ¿cuánto es el ad valorem, amigos? Doscientos cuatro por ciento. O sea que te importe zapatillas, ropa, tecnología, celulares, cables de celulares, repuestos de celulares, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, puedes importar y vas a pagar solamente un ad valorem de... Uy, 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 un ad valorem de... ¿Qué pasó con mi cursor? Un ad valorem de cuatro por ciento. Ok, déjame ver aquí lo que me interno, y ya está bien. Ya. Entonces, recuerda, toda importación de doscientos a dos mil dólares, de doscientos a dos mil dólares, vas a pagar un ad valorem del cuatro por ciento. El IGB siempre va a ser dieciséis por ciento, y el IPM siempre va a ser dos por ciento. Acá, DNI nos olvidamos, porque acá ya no estamos importando con DNI. No conviene ahorita, hasta que el mundo se reorganice otra vez. Luego, si tú vas a importar de doscientos a dos mil dólares, lo más recomendable ahorita es que lo hagas por DHL, UPS o FedEx. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque ahorita ya estamos ingresando en temporada alta. Los fletes internacionales están subiendo, van a seguir subiendo. Ahorita ya un contenedor está más o menos, para que tú importes un contenedor para ti solito, desde China está valiendo más o menos ya mil ochocientos dólares, por ahí. Cuando hace tres meses estaba en mil doscientos, mil cien dólares, y va a subir. Justo hoy día yo estaba un poco, estoy un poco incómoda, porque estoy trabajando con un agente de aduana, y me quiere cobrar hoy, tarifa hoy en día, dos mil trescientos dólares. Me parece muy abusivo su precio. Ok, cuando me debería de cobrar mínimo unos mil ochocientos, a lo mucho, por favor, y eso es cuando una persona ya conoce más o menos, a lo mucho tú puedes pagar por un contenedor de cuarenta pies o uno de veinte pies, que es casi el mismo precio, a lo mucho pagarás en el mes de octubre, septiembre, dos mil trescientos dólares. No pagues más, no te dejes engañar. Hoy día la gente de aduana me dijo, dos mil trescientos, hasta tres mil trescientos dólares va a subir un contenedor. Y yo dije, what? No, no pasa nada. No, no, eso es exagerado, no está bien. Ok, amigos, entonces ya les decía, vas a importar por DHL, UPS o Férex, ok? Si vas a importar estos montos de aquí. Aquí también tienes que presentar la declaración simplificada. Ahora, tú no vas a hacer esa declaración simplificada. Quien va a hacer esa declaración simplificada es estas empresas. Justamente que tú las vas a subcontratar para que ellas te hagan todo tu desaduanaje, ok? Y recuerdo también esto, siempre me gusta dejarlo claro. Si tú quieres importar productos restringidos, requieren permisos. Permisos de qué? Depende la institución, juguetes con digesa, productos médicos con digemix, celulares con el MTC, productos alimentarios, alimenticios con produce, llantas de vehículos con este, el, ¿cómo se me está acá? También con produce, entonces animales, quizás quieres importar peces, no sé, ornamentales, no sé qué. También tiene que ver con el tema de, ¿qué institución es esta? Senasa, si no me equivoco, ok? Entonces, en conclusión, ustedes miren el video de cómo saber si mi mercancía es restringida o es prohibida, que está en mi canal de YouTube. Y ahí van a poder darse cuenta qué institución requiere permiso tu producto, ok? Pero lo que quiero dejar en claro, amigos, mucho me dicen, Claudia, pero solamente quiero importar un oxímetro, nada más. Solamente un oxímetro. ¿Me piden permiso, Claudia? Sí, así tú importes un oxímetro, te van a pedir permiso del Ministerio de Transportes, no, discúlpame, de digesa, te van a pedir igual tu permiso, si tú quieres importar un oxímetro, un termómetro, te van a pedir permiso. En conclusión, si un producto requiere permiso y no lo tienes, no tienes todavía la capacidad para poder tramitar, pues no lo hagas y empieza importando productos que no ocupen permiso. Entonces, no te compliques la vida. La idea es empezar a hacer negocios, pero con los recursos que tengamos actualmente. Y recuerda que los productos prohibidos no ingresan al Perú de ninguna manera, ok? Ahora vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, ya. Listo. Ok. Vamos de frente con estas empresas, ok? Porque recuerda que esta empresa de aquí, importar por ser post, tiene su límite, ¿no? Ellos solamente te reciben mínimo 30 kilos. Si tú quieres trabajar con ser post, puedes trabajar, pero te cuento que las empresas de China, muy pocas trabajan con ser post. Si tú quieres que la mercancía te envíen por ser post, tú tienes que decirle a tu proveedor, envíame por EMS, así se llama, ok? En China, por ejemplo, el ser post de China se llama China Post. Si importas de Singapur, se llama Singapur Post. Así se llama, China Post y Singapur Post. En el caso de Perú es ser post, ok? Pero, si tú mañana te mudas a Ecuador y, por ejemplo, quieres importar en el courier nacional, porque todo país tiene su courier nacional, ok? Tú tienes que decirle, envíame por, a través de EMS, así de simple. La empresa de envío, EMS. Pero recuerda que, a nivel mundial, sea que tenemos Ecuador, Colombia, Bolivia, el peso máximo son 30 kilos, máximo. Y el volumen son 3 cajas de panetón. Es que una comida panetón, el panetón de 6 unidades, esas cajas, juntas una caja, otro cajón, otro cajón. Ese es el volumen que vas a poder importar, no más. Entonces, es un poco que tiene sus restricciones. Número 2, los tiempos de envío por EMS no es un mes, son aproximadamente unos 40, 60 días. Es lento y tampoco es tan barato. Entonces, yo prefiero pagar un poquito más para tener mi producto súper rápido. Entonces, para eso, tenemos a DHL, UPS o FedEx. Ok, recuerda que ellas trabajan con líneas aéreas. Y es justo nosotros, los audífonos, no sé si ustedes vieron que estamos importando. Lo estamos importando por DHL. Porque ahorita las tarifas de DHL con las tarifas de las líneas aéreas están igual. Entonces, prefiero trabajar con DHL, que es más rápido, que me trae el producto a mi puerta de mi casa. Que también, ahora, ¿se acuerdan que yo les había enseñado, chicos, tú solamente puedes hacer importaciones por las empresas de envío rápido hasta 2,000 dólares con estas empresas de envío rápido? Ok, les cuento que estas empresas también hacen desaduanaje de mercancía superior a 2,000 dólares. Y obviamente te van a cobrar, pues, ¿no? Pero también hacen el desaduanaje. Entonces, yo, por ejemplo, ahora el desaduanaje, el valor de aurífonos que estamos importando vale más de 10,000 dólares. Entonces, de mercancía solamente, sin considerar impuestos y todo eso, más de 10,000 dólares, ¿vale? No tengo el monto exacto, la verdad, porque no me he encargado mucho yo de esa importación. Entonces, les puedo decir que vamos a contratar los servicios logísticos de DHL. Y tú dirás, pero Claudia, para trabajar con 2,000 dólares para adelante se necesita una agencia de aduana, ¿no? Sí, puedes trabajar con una agencia de aduana, pero ellos también tienen como que sus agencias de aduana y lo hacen el desaduanaje bajo la ley, ¿ok? Entonces, entonces, amigos, puedes trabajar con esas empresas y esas empresas te pueden hacer todo el trabajo, ¿ok? Aquí te he puesto DHL, TNT, UPS, ¿no? Ahora, quiero, por favor, que miren lo siguiente. Este cuadrito de acá, por favor, ¿se acuerdan de ese cuadrito? Tómense unos segunditos para ver ese cuadrito. A ver, mirenlo, a ver, qué interesante tiene ese cuadrito. ¿Vale? Gracias. 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 recuerda que dhl y ups dhl y ups son empresas de envío rápido que se dedican a hacerte el servicio de puerta a puerta mucho me encabe pero si importa por dhl tengo que ir hasta dhl hacer algún trámite ok tengo que ir a hacer algún trámite no tú no tienes que hacer nada simplemente pues vas a tener que pagar todo por vía online y nada más ok entonces si tú importas por dhl dhl te va a cobrar un desaduanaje y su desaduanaje aquí dice en base a que te cobre el desaduanaje dh te cobre el desaduanaje en base al valor sif y cómo se calcula el valor si se calcula de la siguiente manera el sif es igual al total o muchas veces cuando tú importas por empresas de envío rápido el proveedor te va a decir yo no vendo a fob muy poquita tu mercancía para venderte a precio fob te va a decir yo vendo a precio x w que es x word o que es el precio del producto puesto en la fábrica de china o en la farm en el almacén en la oficina del proveedor entonces algunos se van a vender a precio export que es lo mismo no te preocupes teóricamente es lo mismo porque lo que necesitamos tener aquí para calcular es el valor de la mercancía en china aparte vamos a calcular el flete internacional y aparte el seguro que en este caso cuando hablamos de importaciones menos de dos mil dólares la verdad es que no es obligatorio seguro y ni pagarlo amigos porque el seguro como les explico qué no pues no para importar por dhl es imposible pagar seguro el seguro te va a salir más caro te puede salir 120 dólares más caro no entonces no conviene no no es obligatorio el seguro recuerda ok y entonces el sif es igual al foc total flete internacional y seguro internacional ok entonces el sif sería 700 dólares entonces acá dice no si tu valor ahora tienes que hacer este trabajito no ok tienes que hacer el siguiente trabajo el valor sif si tu valor sif es de 1000 a 1500 dólares pagará 77 dólares de de desaduanaje si tu valor sif es de 1500 a 2000 dólares pagarás 89.70 de desaduanaje ok pero esto es la tarifa de dhl y esta es la tarifa de ups si importas menos de 200 dólares bueno acá no estamos a los de todos pero si te importas de 500 a 1000 dólares vas a pagar 77 dólares de de sabana ahora muchos dirán claudia porque me cobran de sabor a ush porque me cobran desaduanaje el desaduanaje el desaduanaje te cobran porque dhl o ps o fedex o las empresas de envío rápido lo que hacen es número uno hacen la declaración simplificada que es un documento que ellos presentan aduana que es 100% obligatorio 2 ellos hacen el cálculo de tus impuestos 3 ellos hacen el seguimiento de tu mercancía desde que llega al aeropuerto al aeropuerto jorge chávez porque es obviamente esto es aéreo hasta que lo entregan en la puerta de tu casa aparte de eso ellos también te van a se van a estar en comunicación contigo para informar del tema de tu de tu mercancía ahora aparte también ustedes sabrán que cuando toda mercancía que ingresa aduana aérea terrestre o marítima ok ok todo lo que sea digamos este toda importación que ingrese vía aérea vía marítima o vía terrestre va y va a pasar por aduanas ok ningún producto ingresa a perú sino pasar sin pasar por aduanas donde es para fines comerciales inclusive cuando si tú viajas a eeuu viajas a panamá oa china y estás llegando con tu maleta aduanas vea y que todos salen del avión no entonces primero pasas por migraciones y al final en el último pasito estás para salir de aduanas es una ok entonces lo que ahí haces es el tema de digamos de que de que aduana te dice a ver usted señor venga para acá usted señor venga para cabra sus maletas usted señor ok esta mercancía en total se ha tenido valor de mercancía más de 500 dólares por favor señor vaya a pagar sus impuestos si no esta mercancía se queda retenida entonces recuerda que toda mercancía tiene que pagar sus impuestos cuando es mayor a 200 dólares en el caso de una mercancía que le importe es por dhl pero si vienes de viaje del extranjero y en tu maleta ven que hay una mercancía mayor a 500 dólares también hacen pagar impuestos para ella aplica más de 500 dólares ahí no aplica el 200 y es más de 500 dólares ok pero lo que yo quería llegar es que estas dos empresas van a ser prácticamente tu mano derecha y recuerda te decía no toda mercancía que llega aduanas terrestre aérea o marítima hay un canal que aduana te asigna de manera de hay un canal que aduana te asigna de manera aleatoria ok pero cuando tú importas productos que son delicados en que de sentido delicados hay productos médicos importas textiles por ejemplo si tú importas textil casacas buzos todo lo que tenga que ver con ropa que en el perú la industria textil es muy delicada porque es delicada cosa delicada dicen como las ayacuchanas no acá está hay una yacuchana cosa delicada ok especial especial entonces textiles cosas delicadas rubro delicado porque porque el perú es un país textil es un exportador textil entonces todos los productos textiles de china que ingresan aduana es bien especial tú dices que es este material no te creo necesito que me des un boletín químico saquen una casaca y vamos a llevar una muestra y vamos a pedir que en el laboratorio realmente examinen cuál es la tela qué tipo de acabado tiene todo es cuando tú importas productos como juguetes más que nada en conclusión productos médicos juguetes productos alimenticios tienes mayor probabilidad que te toque canal rojo pero si importa tecnología en su mayoría te puede tocar canal verde pero en fin es aleatorio pero tienes más probabilidades de rojo para productos restringidos como que los que ya te mencioné anteriormente entonces dentro del desaduanaje lo que también estas empresas te incluyen es que si a ti a tu mercancía ellos también tienen su almacén a ellos también dentro de su desaduanaje almacenan tu producto toda mercancía que tú importes tiene que llegar un almacén no hay forma de que no llegue un almacén ok por lo cual obviamente que si tú importas ya un producto muy grande pues no te van a cobrar en base al peso y volumen yo he importado en el mes de enero en el mes de enero antes que empieza la pandemia y estas dos empresas no me han cobrado almacenaje es más ahora último se sol solidarizar un poco y no estuvieron cobrando almacenaje ok a mí no me cobraron yo he tenido en ups he tenido una mercancía buen tiempo y no me han cobrado ni nada ni un sol nada nada no me han con nada de nada ok entonces cuando empezó la pandemia con fuerza ellos se solidarizaron y dijeron que no iban a cobrar almacenar ahora tampoco pues que vas a traer mil kilos y no vas a querer que te cobre desaduanaje pues también hay que ser conscientes que ellos también una cáncer de cantidad considerable te van a cobrar almacenaje por el peso volumen y espacio que estás utilizando en el almacén entonces esta empresa a ti te toca canal rojo no te va a decir señor juan venga por favor a nuestro almacén que está en tal lugar y por favor venga a las 8 de la mañana porque a su mercancía ha tocado canal rojo como la tocó canal rojo usted tiene que estar ahí esperando al intendente de aduana que venga a revisar su mercancía no ellos simplemente te van a comunicar por correo electrónico y ellos mismos van a poner a su personal si le toca canal rojo a tu mercancía recuerda que nacen dos responsabilidades el aforo físico e inspección aforo físico e inspección entonces aquí lo que tú vas a hacer es que simplemente dejarles ese trabajo a ellos ese costo de aforo físico está incluido dentro del desaduanaje ok es excelente no te das cuenta que ellos hacen todo ahora si tú quieres importar menos de dos mil dólares y acá también vengo a me gusta ser muy realista es que muchas personas me dicen claudia quiero la lista de todos tus proveedores de china por favor ok hay que yo tengo como ustedes sabrán tengo algunos proveedores no tengo de todos entonces los que compartido normalmente son fábricas o son intermediarios pero que compran cantidades te venden cantidades grandes entonces quizás tú estás empezando y dices no claro yo no se ha le ha hablado y me ha dicho que no muy poco entonces acá viene alibaba es la madre de los importitud hablas con un importador que hoy día ya importa contenedores pregúntale cómo empezó y te va a decir que empezó por alibaba y es más su primer proveedor fue por alibaba y han pasado cinco años y sigue trabajando con ese proveedor porque en alibaba puedes encontrar fábricas y también puedes encontrar intermediarios de todo ahora el hecho que trabaje con un intermediario no es malo yo cuando empecé importando mi segunda importación también importe con un broker que tenía un año de antigüedad y que no era fabricante pero yo solamente compraba en ese tiempo cuánto es 12 más o menos yo compraba valor de mercancía unos 800 dólares en promedio ok entonces no me quedaba otra opción que comprar esa empresa porque era la que me vendía pocas cantidades era la que me da un precio más o menos tampoco de un precio más barato pero en la forma que yo pude empezar con un intermediario entonces si tú quieres contactarte con fábricas ten en cuenta que cuando tú vas a querer negociar con fábricas hay fábricas que tienen sus políticas y ya te venden una cantidad muy grande entonces como te venden una cantidad muy grande cuando te como te venden una cantidad muy grande ellos no van a querer abastecerte a ti entonces por ende vas a perder tu tiempo entonces lo que yo te recomiendo es que si tú busques por alibaba en alibaba amigos hay un sinfín de proveedores ahora disculpen que sea tan dura pero lastimosamente algunos quieren hacer negocios pero no quieren hacer su tarea quiere como es yo no creo que profesor se quieren todo masticadito masticadito es como que ya toma esto proveedor de audífonos pásame por favor quieren todo que se le dé masticadito busca averigua ahí está el trabajo de los que realmente marcan la diferencia de poder lograr sus acciones de poder lograr resultados ok entonces en conclusión ya te expliqué por qué estas empresas de envío rápido te cobran desaduanaje no es que se les ocurrió a ellos no es porque ellos realmente te cobran por algo que están haciendo estas son las tablas de estas empresas esta es la tabla de dhl y esta es la tabla de ups ahora si tú importas por fedex acá tienes tu tareita tu tareita si tú quieres importar por fedex llama por teléfono a fedex y pídele su tabla de desaduanaje ok ok pidan la tabla de desaduanaje entonces ahora ya tú compraste por alibaba lo cual no vamos a explicar hoy compraste por alibaba el producto o que el producto tú lo compraste por alibaba para eso te invito a ver las clases por favor las clases de alibaba que están colgadas en mi canal de youtube cuando tú ya finalizaste tu compra por ejemplo yo estoy hablando con el proveedor que me vendió los audífonos y yo le estoy diciendo oye ya me enviaste mis audífonos y mira lo que me ha respondido el chinito ok el chinito me ha dicho lo siguiente claro los productos ya fueron enviados nos van a enviar el número de seguimiento pronto ok cuando a mí el chinito me dé el número de seguimiento en este caso yo estoy importando por dhl entonces yo ingreso a google y también ahora hay algo bien chévere tú te registras por whatsapp creo y en en whatsapp en por mensaje de texto te va avisando tu mercancía llegó a miami tu mercancía llegó a hong kong tu mercancía está en changa y tu mercancía está en el aeropuerto el callao y te va avisando de hl no recuerdo dónde marqué yo esa opción pero me salió esa opción de una importación que hice en plena pandemia yo feliz todo me registró todo me avisaba ingresas aquí a la página de dhl si es que importar importaste por dhl acá vamos a poner ya seguimiento de hl ok rastrear rastreo rastrear paquetes envíos ok ahora aquí colocas el número de seguimiento normalmente dhl son como 10 dígitos de número de seguimiento colocas aquí el número de seguimiento y automáticamente 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 vas a saber dónde está tu producto ok ahora ahorita hay que tener mucha paciencia porque muchos alumnos escriben claudia hace una semana compré y el proveedor me ha enviado mi número de seguimiento y el producto no sale de china creo que me ha estafado ya no no es que te estafado tranquilo no te estreses por eso lo que pasa es que ahora como no hay muchos flujos comerciales de aviones los productos prácticamente tienen que hacer cola entonces no es que llega hoy y ya el día siguiente está saliendo de china no 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 hay que pase la basura ratito la campanita todos los días pasa la basura eso es bueno todos ya entonces tú colocas aquí tu número de seguimiento que es tu código su equin tu número de seguimiento y el provee y luego cuando haces clic te va a aparecer dónde está tu producto por ejemplo aquí hay un ejemplo un caso desde el año 2018 todavía no pero es lo mismo no ha cambiado nada ok y también quería aprovechar para decirles hace poco la gracia amigos he tenido un bueno todas las clases que yo te doy están basadas en la ley general de aduanas que fue digamos este la última ley general de aduanas que existe es del año 2008 ha tenido variaciones y cuáles son las variaciones y eso justamente lo pasé al grupo de que ustedes tienen de whatsapp yo les pasé la ley general de de no no les pasé pero les pasé el enlace donde está la ley general de aduanas ok que lo pueden leer para los que les encantan leer excelente y está basado en luz y hubo una modificatoria con un decreto legislativo en el año 2018 ok y es el decreto legislativo 1433 yo tengo un curso grabado en un curso grabado y me tocó una alumna no que me dijo claudia la verdad que estoy un poquito este desanimada porque tu curso es el 2018 me dice no yo le digo pero lo que pasa es que el cosa es como te explico que estamos trabajando en base a las leyes actuales en ese curso es el curso te sigues te sigue sigue siendo actualizado porque está en base a una ley que está vigente cambios hay pero los cambios son súper pequeños los cuales siempre se les va a estar avisando en el grupo de whatsapp entonces quiero que sepan eso no la última ley general de aduanas que es todo lo que yo te enseño es del año 2008 y la última modificatoria que fue con el decreto legislativo 10 53 fue dada en el año 2018 que son pequeños cambios que hay también se los envía el grupo de whatsapp entonces amigos en conclusión estamos trabajando en base a las normas vigentes ok entonces en este manual indica que el producto está en miami el día martes martes 12 y el día 13 está ya donde donde llegó miami de perú creo que está cinco horas no he viajado a miami pero son cinco horitas creo entonces aquí te va avisando en tiempo real donde está tu producto entonces tú tienes que hacer seguimiento a tu producto no abandones una vez que el producto entrega tu código de seguimiento tú tienes que estar revisando interdiario no duermas en tus labores como una vez me pasó un día vi mi producto y decía listo para ser enviado a san martín estaba siendo enviado al departamento de san martín ahí el chino colocó mal la dirección entonces en la dirección era calle san martín y miraflores donde era mi oficina antes y me lo estaban enviando al departamento de san martín entonces imagínate el trabajo pues que me que me hacen que que tuve que hacer llamar a dhl sí señores por favor este este es un error por favor no lo envíen porque dhl es flash a son flash o sea son son muy rápidos ellos muy acelerados y es bueno no tienen una buena logística entonces ya me hicieron que mi producto no se vaya a san martín me dijeron escribe un correo electrónico redactándonos su dirección exacto donde quieres que llegue tu foto de tu n y de adelante de atrás y no recuerdo qué más me pidieron ok entonces hace el seguimiento de tu producto todos los días no dejes tu producto abandonado ok entonces pero lo bueno también es que dhl a ti días antes o ps o fedex o ps nunca llama amigos son tienen una logística media muy pesada porque a veces inclusive tú vas a querer llamar a ups a su teléfono preguntando por tu producto ellos nunca te van a contestar es un poco frustrante que no te contesten dice mi producto dice que está en lima pero nunca me llama ups que donde estará mi producto no muchas personas se se frustran entonces se estresa un poco pero de hl si te cobra un poco más pero su calidad de servicio es mucho mejor recuerda lo más caro tienes un algo mejor pues no entonces de hl te llamarías antes y te dice señora juanita sí con la señora juanita señora juanita estamos recibiendo un pedido a su nombre o al nombre de su empresa o han consignado el nombre de su empresa o el nombre de usted el producto está llegando el día tal ok por favor señora juanita le agradecería le vamos a agradecer por favor que usted nos indique su número su correo electrónico para poder hacer el ingreso para poder enviarle al enviarle a usted ciertos documentos y ahí lo que dhl va a ser o ps o fedex siempre te va a pedir tu factura tu famosa factura o tu invoice y acá vi por ahí una pregunta rapidito que dice en qué momento le doy a la empresa oa a las empresas de envío rápido oa mi proveedor en qué momento yo les doy mis datos o que eso le llaman el proveedor normalmente ok el proveedor normalmente lo que te va lo que te va a preguntar es a nombre de quién se va a consignar esa mercancía si tú quieres que se consigne a tu nombre ya sea juanita paredes paredes y el tu dni y tu dirección o quieres que sea importaciones juanita sad con el root 2060 trata 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 y dirección tal entonces ahí ni bien tú pagas y eso también quiero decirlo ni bien tú pagas por tu producto tú tienes que exigir lo siguiente a tu proveedor recuerda que cuando negocios por alibaba toda conversación es por el messenger de alibaba ok entonces qué quiero que quiero quiero enseñarles el modelo de una factura como es una factura y una factura es facilita amigos la factura normalmente el proveedor te lo envía en excel y tú puedes cambiar ahora no aprovechen eso para distorsionar las facturas ok eso no a lo que yo voy es que tú tienes que saber porque a veces los proveedores chinos te envían todo menos una factura entonces mira este por ejemplo es el modelo una factura commercial invoice no ok ok entonces y miren yo veo muchas preguntas pero a veces las preguntas que me hacen es como que ya las voy a ir contestando en base a la clase ok entonces se mira por ejemplo esto es una factura normalmente las facturas tienen como título el nombre de la empresa que vende ok y aquí está para que lo vean la empresa se llama hansha irse o ltd la dirección de la empresa es esta algunos colocan aquí su teléfono a que eso también es bueno aquí es el corazoncito mira que es el corazoncito ok aquí aquí muchas personas amigos la verdad es que disculpen que sea tan dura pero a veces los alumnos no se dan el tiempo ni de leer su factura luego dicen claudia de hl me ha rechazado mi factura obviamente pues ni siquiera lo has abierto ni siquiera lo ha revisado no te has dado el tiempo de verlo entonces pues ya seamos también personas que revisen no simplemente seamos peloteadores que espero que no me cae la pelota yo se lo paso a cualquiera no 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 mira lo que estás recibiendo mira lo que estás enviando entonces aquí la factura dice para para esa persona acá viene tú aquí a nombre de quién quieres que lo envíe de tu empresa que tienes de tal empresa o a la otra empresa aquí tienes que darle a tu proveedor tu razón social 2 también tienes que indicar en la dirección de tu empresa no necesariamente la dirección de tu empresa es el lugar donde va a llegar tu producto no necesariamente pero tú tienes que colocar la dirección de tu empresa con una factura que indiquen una factura acá inclusive en el perú la dirección de la empresa y luego también tienes que indicar tu número de ruc si vas a importar con tu dni pues lo colocas tu número y luego aquí toda factura tiene un número ese número te lo da el proveedor de china aquí también puedes colocar la fecha de la factura en este caso acá estamos considerando foco no pero bueno puedes colocar foco acá también la factura tiene las características del producto no no sé este es por ejemplo silla 1 silla 2 silla 3 silla 4 silla 5 silla 6 no acá en el caso tuyo puede ser audífono 1 audífono 2 quizás cargador de celular 1 no no tú puedes importar recuerda varios ítems cuando eres empresa ok acá la cantidad que es básico revisa bien las cantidades los precios tómate el tiempo de ver y la el monto total puede que te importaste un producto y solamente figurar a un producto y aquí dice cuánto es el hoyo y amigos aquí y acá y aquí amigos dice cuánto es el valor total de la mercancía ok y aquí pues indica el monto en letras ok acá si no es necesario pero si quieres lo puedes poner el tiempo de delivery cuánto tiempo te van a enviar en los términos de pago no que también lo puedes colocar y acá la empresa te envía un sellito un sellito que es digital lo que no necesariamente es obligatorio por si acaso este es el modelo una factura lo único que aquí va a venir tu tareita tu tareita que eso que no nos gusta hacer muchos revisar tu factura con paciencia aquí tienes un modelo se los voy a enviar igual para los que no lo tienen voy a enviarlo en foto para que tengas un modelo de factura esta factura es la misma para una importación de 500 dólares para una factura una importación con dni para una importación de un millón de dólares este es el modelo una factura obviamente que cada empresa maneja su su formato de factura pero estos son los datos básicos es como cuando tú compras aquí en perú una empresa te entrega un modelo de factura otro otro modelo pero todos formas tamaños cuadradas rectangulares no sé pero todas tienen la misma información a quién está consignado básico y que estás comprando las características así puntuales del producto ese es el momento esto es una es un problema típico que tengo con los alumnos no claudia mi proveedor de hl ups fredes me ha rechazado mi factura dice que eso no es una factura tú ya sabes cómo es una factura si tu proveedor también tu factura tú vas a abrir tu excel vas a abrir este documento que te estoy enviando y vas a comenzar a revisar pues si dh le tiene razón esto no es una factura entonces vas a tú mismo si es que tú para veces señores más tiempo perdemos hablando con estos chinos que no nos entienden entonces mejor es que tú mismo agarres tu excel y comienzas a modificar tu factura tú mismo pones tu nombre de tu empresa tu ru tu dirección ahora mucho la clase está mal no está mal yo inclusive recibo facturas de china de mercancías de 20 mil dólares 15 mil dólares 10 mil y yo mismo a veces el proveedor no se me envía me envía no me gusta a veces la forma ni siquiera la foto yo la modifico no estoy haciendo nada malo simplemente le estoy organizando con información que aduanas requiere ok entonces pues la idea es darle a sunat las instituciones del estado lo que quieren es que nosotros le enviamos una información correcta como todos pues no nos gusta recibir papas y camotes y lo que sea yuca no queremos recibir solamente papas y papas bien seleccionadas entonces eso es el trabajo o que revisa tu factura que te envía tu proveedor eso es lo que tienes que tener para una importación de doscientos a dos mil dólares las empresas de envío rápido te van allá te van a hacer una llamada telefónica y te van a decir señor indíqueme su correo electrónico y señor juan por favor envíeme su factura ok su factura y también te van a pedir lo que es tu voucher de pago como pagaste tú no te van a pedir sinceramente pero yo te recomiendo que lo tengas a la mano si has comprado en con tu tarjeta de crédito en tus estados de cuenta pues ahí dice www menos tanto alibaba ahora yo recomiendo que tú pagues digamos en el banco ya en el banco banco con cuenta corriente tú sabes que según la ley que tiene que ver con la parte contable no sé qué ley será pero contablemente toda transacción superior a tres mil soles tiene que ser bancarizado de empresa a empresa ok obligatorios tú en china tienes tú cuando compras de china es lo mismo tú ya tienes que pagar tienes que pagar digamos este en un banco ok cuando es más de tres mil soles si es menos de tres mil soles puedes hacerlo a través de tu plataforma de alibaba hay una opción que también está en mi vídeo de youtube cómo pagar por arriba con tu tarjeta de crédito ahí también está explicado todo el tipo de tarjetas todo todo está en esta clase ok entonces aquí está el modelo de factura en tu voucher de pago normalmente cuando tú te vas al banco te van yo trabajo en el bcp les voy a enviar el formato a todos los grupos les voy a mirar el formato que usa el bcp ok tienes que tener tu cuenta corriente en dólares vas al banco con esa hoja impresa firmada en este caso yo siempre yo que soy la gerente general de mi empresa yo voy a mí me aceptan al toque la verdad que no sé si podrá ir otra persona no estoy segura pero voy me firman y me me sellan y listo es rapidísimo que no tienes que llegar a dar ningún formato ni nada por el estilo entonces tenga la mano tu voucher de pago ok lo que otro también que te recomiendo tener a la mano pues es eso nada más tu factura y tu voucher de pago entonces una vez que las empresas van a restenvió rápido van a recibir tu factura van a comenzar a te van a decir gracias señor acabamos de recibir sus acabamos de recibir sus productos sus documentos entonces señor ahora lo que vamos a hacer es presentar sus documentos aduanas ahí viene su trabajo ya de estas empresas presentan la declaración simplificada y también ellos te van a enviar una hoja de declaración de impuestos miren ok una hoja de declaración de impuestos déjenme ver si lo tengo en la mano ok te van a enviar una hoja sencilla mi una hoja así como que una hoja de impuestos es facilísimo este es tu tu igb tu ipm tu ad valorem no ok recuerden que invoice es factura la verdad es que yo hace tiempo que no compro por dhl les soy sincera recién estoy volviendo a trabajar con dhl si estoy volviendo a trabajar con dhl desde desde marzo fue la última vez que trabajé con ellos bueno aquí son las coordinaciones que tú normalmente el número de seguimiento el número trucking también ellos le llaman tu número de guía ok a camina te está en la están notificando prearribo o sea antes de que llegue la mercancía ellos te van a avisar ok entonces recuerda que ellos ya van a comenzar a presentar te van a enviar una hoja muy sencilla que todo te lo van a enviar por correo es una hoja donde ellos te van a indicar tus impuestos a pagar te van a indicar también su cuenta de ellos ellos te van a indicar su cuenta ok ellos te van a indicar su cuenta para que tú también puedas pagarle a ellos porque ellos te van a pedir por adelantado te van a pedir por si acaso el pago de sus servicios así tú no hayas así tú no hayas este no te hayan hecho servicio te van a pedir 100% adelantado su pago que pago te van a pedir lo que les vine a enseñar hace ratito esto de aquí te van a pedir a ver tu valor cifre está al monto ya depósitame esto de aquí esto te van a pedir esto que tú le deposite 77 dólares 89 dólares te van a pedir que le deposites adelantado a su cuenta ellos manejan una cuenta los impuestos lo puedes pagar en el banco de tu preferencia ok bcp interván así no tengas cuenta simplemente te acercas con esta hoja yo me acuerdo que una vez estaba en puerto maldonado y me agarró la la declara el pago de impuestos me agarró en puerto maldonado y yo no 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 tenía ni siquiera mucho muchas tarjetas y todo eso y entonces lo que hice fue me acuerdo que me acerqué al bbva no tenía tarjeta de débito nada 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 y acerqué con la ni siquiera tenía impresora y agarré la imagen que me mandó la la dhl le dije estos impuestos voy a pagar y me dijo le di mi celular y la señorita comenzó a ver redactó tatatata y me dijo listo le di el efectivo y pagué luego le tomas foto al voucher de pago que te da el banco y bueno si tú tienes también dinero en dólares yo normalmente amigos y esto es algo que yo los invito a ustedes porque veo que normalmente tenemos esa creencia no hay no yo no puedo tener aplicativos en mi celular porque me van a estafar me van a engañar me van a vaciar mis tarjetas no 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 amigos así no podemos trabajar para para con miedo no se trabaja ok no hay que tener miedo al momento de hacer negocio hay que tener confianza en dios y fe en dios así de siempre no entonces yo por ejemplo pago si el ps me dice señorita nuestros servicios te van a con nuestros servicios de desaduanaje son 117 dólares yo entro a mi aplicativo del bcp porque ellos trabajan con un banco en específico y les pago en dólares le tomo un pantallazo a mi aplicativo y les envío a ellos el pago ok entonces ellos van a recibir el pago por sus servicios de desaduanaje y el pago de los impuestos entonces ahí es recién donde ellos van a comenzar a hacer la declaración simplificada y la factura ante aduanas ok entonces ellos lo que van a hacer también es presentar esos documentos y luego va a pasar veinticuatro días y todo eso veinticuatro días veinticuatro horas cuarenta y ocho horas y me van a decir hola señorita juanita acabamos de hacer eh digamos el acabamos de 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 hacer no sé señorita le comunicamos que a su mercancía le ha tocado canal rojo así que por favor tendrá que esperar de veinticuatro cuarenta y ocho horas para esperar la pronunciación de aduanas señorita juanita su mercancía le ha tocado canal verde así que su mercancía ya fue liberada de aduanas o ya le dieron levante levantes cuando van a te dice ya va tu mercancía ya no tengo nada que ver todo está ok chao chao gracias eso se llama levante ya le dieron el levante se toca canal verde es como que ya te la puedes llevar automáticamente ok obviamente que si tu mercancía le dieron el levante el viernes tampoco es que le van a darle lo vas a retirar el viernes pues ya porque ya le tocó fin de semana entonces ya te lo enviarán el lunes a primera hora entonces me acordé ahorita de algo y me dejo pensando ya entonces si te toca canal rojo vas a tener que esperar de veinticuatro cuarenta y ocho horas a que aduana se pronuncia ante las empresas de envío rápido y las empresas de envío rápido te van a escribir por correo electrónico y te van a comunicar hasta ese momento tú te tuviste que acercar a DHL a UPS hacer tu colita en aduanas nada naca la pirinaca para eso tú le pagaste a ellos el valor del desabonaje ok entonces tú simplemente esperas que ellos te comuniquen cuando van a traer la mercancía a tu casa y ahí es donde tú si no estás en tu casa puede recibir tu papá tu mamá tu tía tu tío tu abuelito quien sea tu trabajador tu trabajadora puede recibir la mercancía ellos también por correo electrónico te van a indicar en que DHL me encanta porque ellos tienen su horario mañana y horario tarde te dice sabes que estamos acercándonos en el transcurso de la mañana y chévere se acercan ahí en la mañana si tú también quieres cambiar la dirección desde tu del producto puedes aprovechar ahí cuando vas a enviar la factura tú puedes escribir ahí señores DHL por favor considerar el envío a la silla ahora no vas a cambiar pues de lima y luego le vas a decir que te envía a puerto maldonado o sea no sabría decirte si va a haber variación no lo experimentado yo lo que sí he cambiado direcciones acá en lima quizás antes estaba en surco el digo no ahora estoy en la molina pues pásame a la molina o quizás ahora estoy en lince porque los emprendedores andamos así por todo el perú a oficinas y todo eso no por todo lima digamos acá lima que es grande inmensa la capital que me encanta lima con todo y su kobe me encanta la amo lima ok entonces con la mayor cantidad de infectados los de provincia nos tienen miedo no no lima no está muy infectada en lima señores hacemos nuestra vida normal normal bajo las condiciones de seguir cuidándonos así de simple ok entonces chévere así es un proceso de importación por DHL es amigo más explicado no puede estar más masticadito no puede estar pero aquí viene la parte de costos costos acá vamos costos es el proceso pero ahora vamos a la parte de la carnecita el corazón como calculo yo mis costos cuánto me va a costar el flete claudia bueno aquí viene la carnecita ok esta plantilla ustedes la tiene es una plantilla sencilla hay una plantilla de tres no una plantilla menos de 2002 son tres hojitas hay tres hojitas una hojita dos hojitas tres hojitas no esta es la segunda hojita para que tú hagas tu cálculo justo estuve asesorando un alumno antes entonces si tú vas a importar miren yo por ejemplo quiero traer unos relojes que ya ni ya les perdí el bis pero me encantan esos relojes y no hay mucho en el perú así que les voy a dar este producto saber a alguien se anima a importarlo por allí esto cumple la característica de ser poco peso poco volumen y barato aunque a ver quién se anima a traer a ver quién es el que alegre me la mañana ante tantas personas que me critican los haters amigo en verdad que mi página ha crecido pero así como ha crecido mis mis clientes también han crecido las personas que me hacen bullying me dicen de todo en verdad que yo más bien les agradecería a las personas que realmente han logrado importar conmigo les agradecería de corazón y los voy a tener muy en cuenta porque yo quien se porta bien conmigo también me porto bien y quien se porta mal también soy un poquito resentida no no doy mi cien por ciento porque obviamente no sea lista que te escuché no le vas a decir no o sea no no o sea tampoco tampoco entonces si tú has logrado importar conmigo te voy a agradecer que me dejes un comentario en mi fan page con respecto a tu importación que tanto te sirvieron los cursos o lo que se te dio el soporte y me mandas un pantallazo y voy a tener con ustedes un trato especial los voy a meter en un grupo elite ok porque ahora les cuento que voy a lanzar cursos ya más especializados para personas que ya importa tu estudiando no 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 quiero minimizar a nadie por los que ya han importado ya tienen ese bichito de ya recibieron su producto es otro nivel así de simple ok es otro nivel entonces por ende a ese grupito se les puede dar como una clase ya más personalizada ok entonces pero necesito también que me apoyes pues no todo todo es un dar y recibir en esta vida necesito que me envíes tu caso de éxito una un pantallazo me hablas al whatsapp y ya yo te voy a ir agregando a un grupo exclusivo tu comentario en mi fan page tu caso de éxito porque yo necesito que importe sino de nada me sirve me sirve dar dando clases a alguien que no ha tomado acción ok y vas a ingresar en un grupo elite donde ya vamos a dar y este clase solamente así a grupos cerraditos no ok necesitamos separar accionadores con personas que hacen ya negocios ok donde están estos lo que pasa es que esta importación yo la quise hacer creo que está por aquí antes de que empiece la pandemia creo que son relojes vamos a poner ya vamos a poner esos son los relojes que ya me encantaron no los llegué a comprarlos y yo estoy segura que si les hubiera comprado los hubiera vendido todos ya pero bueno no se dio pues no los relojes con luces creo con luces son bien bonitos de noche se ven espectaculares son para hombre y para mujer creo los relojes por ejemplo es un producto que recontra califica para traerlo por dh pesa menos de 300 gramos sus cajitas son chiquititas relojes con luz pero bueno es cuestión de seguir buscando con paciencia yo estoy segura que acá tengo porque yo recuerdo que le hablé al proveedor le hablé a mi proveedor a estas son amigos estos son mira que barato que barato miren me encanta estos relojes quiero comprarme uno así lo veo así super sport me encanta no me llegué a comprar ok miren estos relojes son chéveres de noche miren qué hermoso me encantan ustedes no pero bueno al final uno vende inclusive cosas que no les gusta yo he vendido cosas que no me gusta yo les cuento que todas las cosas que yo importo no las uso mis cajitas esterilizadoras y las uso es así me encanta usarlo ok mira cuánto está este reloj amigos cuánto está bueno casi muy caro pero hay que seguir buscando otro proveedor pero este reloj a lo mucho estará un dólar exagerando un dólar 50 está para vender 25 35 soles ok y acá también viene un reto no muchas por ese claro es muy fácil importar el problema es vender cómo vendo pues aquí ya vender hoy en día ya no es una excusa porque hoy los que estamos en redes sociales los que hacemos ventas por redes sociales sabemos que todo se vende por redes sociales ahora yo te preguntaría a ti ya has tomado un curso de cómo vender por eso eso es básico a un emprendedor tiene que saber ventas contabilidad todo tiene que no te digo que tú vas a declarar tus tus mensualmente no 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 te digo que tú tú lo vas a hacer pero tienes que tener un conocimiento básico pero para mí el corazón el corazón de un negocio son las ventas sin ventas no hay nada absolutamente nada ok entonces es importante que tú te capacites en ventas cómo vender cómo publicar en facebook la cantidad les cuento que yo personalmente he llegado ya a un punto que yo no pago ni 10 céntimos de publicidad en facebook nada y tengo clientes que llegan que llegan que llegan que llegan que ya está ya es el poder una red social pero obviamente no ha sido que hay yo creé mi fanpage hoy día y mañana ya todos querían llevar mi curso todos querían comprar mis productos importados no amigos y un trabajo de día a día a día mañana tarde ahora si quieres aprender cómo vender por redes sociales contáctate con la señorita aileen o con el señor adolfo o con cualquier administrador del grupo que estás de whatsapp y tenemos un curso de cómo vender por redes sociales que fue está fresquito fresquito lo grabé los últimos días de el año 2019 y es más en esto he aprendido ahora también está bravazo he aprendido justo me estaba capacitando eso he aprendido acerca de cómo poner respuestas automáticas en un messenger de facebook de fanpage es un día un poquito a nivel más altito para los que conocen de redes sociales pero también lo voy a agregar eso a mi curso de redes sociales ok y para los que han comprado también aprovecho para los que han comprado el curso de cómo importar de chin el curso grabado también voy a actualizar hace tiempo sesiones son los siguientes amigos voy a actualizar el curso ahora sí ya lo voy a actualizar ya estoy ahorita con estoy ahorita con más tiempo porque hay ciertas cosas que dejado de hacer entonces voy a actualizar el curso así que vas a tener nuevo curso pronto 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 ok ya este reloj yo coticé este reloj vamos a suponer que me cueste mínimo ok un dólar 50 ya es lo mínimo ya entonces vamos a comenzar aquí a hacer el trabajito el cuánto me cuesta el precio unitario es un dólar 50 esto es tu trabajo a calcular tu costo de importación yo les decía 50 unidades muy poquito 50 unidades muy poco no 200 esto sí me gusta yo traería 200 relojes amigos ahora si quieres importar menos 150 cuánto me sale 225 yo te recuerdo por ejemplo yo yo claudia 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 guaitaya importaría mil relojes en verdad pero si tú estás empezando o qué importa pues 200 ya rétate también ya no juegas a chiquito que juega grande ok bueno 150 y asientos ahora vamos a ver cuánto pesa este reloj por acá debe estar su pesito no dice su peso pero más o menos debe estar pensando 100 con todo no sé si ahora otra recomendación que te voy a dar es que esto el producto tú le preguntes al proveedor si viene si viene con caja o bien en bolsa ok obviamente que si viene con bolsita el flete te va a salir más barato si viene con caja efectos de más caro hermosos son me encanta entonces no dice el peso pero en mi experiencia el flete ahorita actualmente por dhl o ps está 12 dólares en promedio estos 150 relojes no creo que exagerando pagarás 200 dólares estoy exagerando es puede ser que pagues menos ahora aquí viene la disyuntí la 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 incógnita claudia y quien me indica cuánto es mi flete internacional como me contacto con dhl claro acá es bien fácil a tu proveedor tú le vas a decir proveedor quiero comprar 150 relojes y quiero que me cotices el flete internas el flete por dhl por ups o porque si quieres puedes cotizar con los tres y ya tú vas a canto conclusiones cuál te cobra más económico dhl es más rápido ups es más lento pero cuesta un poquito más barato ok entonces aquí tú la recomendación y más que recomendación es obligación así es que tú le digas a la empresa que te está vendiendo el producto el producto que te cotiza el flete es clave pero porque no cotizo mejor aquí desde perú no te conviene siempre que tú quiero que te grabes esto y escuches bien escucha bien porque a veces se equivocan los alumnos siempre que tú compres por dhl ups o fedex dhl up eso fue siempre que compres por esas 33 empresas de envío rápido y sabes que tu producto va a venir por cualquiera de esas tres empresas es importante que tú le digas a tu proveedor que te cotiza el flete ok siempre no cotices desde perú nada ellos te van a cotizar el flete internacional el proveedor de china ok entonces él te va a decir ok mira el flete te va a costar 200 dólares recuerda que el seguro no es obligatorio si tú quieres lo pagas y si no quieres no pero lo que sí digamos aduanas lo que sí te dice es ok no pagues si no quieres no te preocupes pero lo que sí te van a pedir es que tú pagues una tasa promedio no me pregunten cuál es la tasa exacta porque en verdad que es una tasa promedio que lo mucho que será es 2.5 por ahora no vas a pagar esto a 2.5 por ciento por el valor total de la mercancía que sería 5 puntos 63 ahora estos 5 puntos dólares 63 no lo vas a pagar es un valor ficticio que quiere decir ficticio que solamente está allí porque tiene que estar porque porque tiene que estar ahí porque para que tú calcules el valor si necesitas tener y seguro acá no puede ser ser acá tiene que haber un monto la aduana te dice o pagas el seguro realmente pagas con dinerito o te calculo un monto ficticio lo que te quiero decir es que este dinero no va a salir de tu bolsillo ahora me explica pero porque no contratas seguro es inaudito y lógico y no recomendar no es recomendable que tú pagues un seguro por ciento cincuenta por ciento cincuenta relojes pues imposible amigo para que está de más entonces si tú sumas como calculo mi precio si si mi precio si es total más flete internacional más seguro internacional estos tres me dan cuatrocientos treinta punto sesenta y tres ahora vamos a calcular los impuestos recuerda toda importación de doscientos a dos mil dólares paga de toda importación de doscientos a dos mil dólares de valor de mercancía paga cuánto de advalor en cuatro por ciento siempre 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 ok entonces vamos a comenzar a calcular los impuestos doscientos ok es igual a que te dice que dice aquí la fórmula cuatro por ciento por el valor si recuerda que siempre vas a pagar de doscientos a dos mil dólares cuatro por ciento sea que importe zapatillas celulares lo que sea siempre cuando tú importas más de dos mil dólares ahí sí el impuesto puede ser cero cuatro seis u once dependiendo del producto como se calcula el igb es igual a la suma de que acá está la formulita sí más advaloren y esto multiplicado por el 16 por ciento ok y cómo se calcula el ipm el ipm es igual a la suma del sí más el advalore y esto multiplicado por el dos por ciento ok y aquí la percepción no se paga la percepción se paga obligatorio cuando tu importación es mayor a dos mil dólares en este caso tú no vas a pagar por sección ok sería noventa y siete punto ochenta y cuatro dólares lo que tú vas a pagar ahora cuál es el gasto logístico el gasto logístico es el desaduanaje que te cobra la empresa de envío rápido ok entonces vamos a ingresar al power point cuánto es mi valor sí 430 dólares entonces ingreso a mi tablita vamos a suponer que importado por dhl ya yo he importado un valor cif de 200 a 500 dólares entonces cuánto pagaré poquísimo 52 dólares es lo único que vas a pagar ya está ok esto ahorita vamos a comenzar a responder preguntas a mí yo acabo la clase porque yo primero doy mi clase y una vez que doy la clase ahí comienzo a responder las preguntas ok entonces ahora recuerda si tú compraste por alibaba por alibaba tú tienes que pagar la comisión alibaba te cobra el 2.95 de comisión siempre en cuando pagues por la plataforma de alibaba pero te cobra el te cobra el 2.95 por ciento de que del valor que tú pagaste que estás pagando tú que tú pagas a través de la plataforma siempre 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 la se paga el valor de la mercancía y el flete internacional a tu proveedor de china el flete por dhl ups y fedex porque la otra vez dije siempre a tu proveedor dile que te calcula el flete entonces me dijeron que y vía marítima también no nos estamos hablando de empresas de envío rápido siempre que compres por dhl ups o fedex se es mejor que tú pidas a tu proveedor que te cotice y le pagues a él sumas esos dos y a eso que vas a pagar por la plataforma te va a cobrar el 2.95 por ciento lo cual es 13 dólares ok ahora ya llegamos al momento que va a decirte te conviene o no te conviene importar esos audífonos esos relojes te conviene o no te conviene que dicen ustedes de qué depende de qué depende de qué depende de qué depende ya le cuento que yo uso para los que sufren de estrés o se carga no estoy estresada ahorita la verdad me gusta mucho hablar me energizó pero los que son así personas que tienen una rutina o a veces se contracturan el cuello y todo esto usen este aceite esencial yus es muy bueno a mí a veces vienen personas a mi vida me dice claudia me duele mi espalda estoy contracturada vente para acá le digo le aplico mi aceite por favor vas a venir a mi oficina con buena energía no no vengas con este aceite es muy bueno yo lo uso si quieren alguien este yo tengo un contacto que lo vende y te lo lleva a la puerta de tu casa con todos los protocolos de bioseguridad en envíos a provincia pero son espectaculares estos aceites son ay amigos son adictivos pero son buenas ok disculpe yo les hablo mucho no llegamos al momento fulminante vamos a saber si nuestro producto es rentable o no es rentable recuerda el hecho que tú compres de china el hecho que tú compres por alibaba no quiere decir que tu producto va a ser 100% rentable eh muchos me dicen claro y será rentable importar esto será rentable importar esto pues aquí viene a hacer tu tareita cuál es hacer tu tareita hacer tu tareita es que calcules tu costo de importación la próxima clase que voy a hacer por si acaso ok eh la próxima clase va a ser acerca de importaciones marítimas mayores a dos mil dólares de carga consolidada que son 100 200 300 kilos y de un contenedor vamos a hacer casos prácticos la próxima clase ok que todavía recuerden que ustedes tienen derecho a una clase al mes pero si yo tengo tiempo antes amigos yo estoy al servicio cuando tengo tiempo ok pero no me estresen pues a veces hago grupos y la verdad que quiero salgo muy feliz con todos los ánimos y y comienzan a hacer hacer comentarios muy fuertes en los grupos y eso a mí me quita las ganas o sea yo de buena onda doy clases y y vienen así como que ay debieron de tener una sala más grande ustedes saben cuánto está tener una sala yo pago más de 200 dólares mensual por tener una sala máxima de 300 personas entonces ahorita voy a buscar una solución no ya voy a buscar una solución pero son cosas que pasan no y a veces eh quitan las ganas de uno eh preparar clases o buscar más información no si uno de buena onda quizás no quiere dar solamente una clase al mes y no quiere dar dos clases al mes entonces eh quiere dar los clases oye pero en verdad que dar clases a veces me vienen con sus críticas fuertes entonces no mejor no prefiero solamente dar una vez al mes entonces siempre seamos chéveres no o sea no siempre estemos lanzando la piedra ni todo eso no sino al contrario hay que ponerse en el zapato de los demás ok si los que quieren me avisan estos aceites son espectaculares ay para las chicas también para las chicas ya chicas escríbame chicas sirve para muchas cosas ok muchas cosas no saben para qué sirve no sabe no sabe ok igual llegó el momento fulminante cuál es mi costo de importación y realmente me conviene o no me conviene importar este producto aquí viene ok la suma de todos mis costos de importación qué cosa va a salir de mi bolsillo número uno el valor de la mercancía número dos el flete internacional número tres los impuestos número cuatro el desaduanaje cuánto me suma todo esto en total ah me olvidé de algo de que me olvidé amigos de la comisión de alibaba la comisión de alibaba me olvidé entonces siempre tengo que ser muy fino con los costos valor de mercancía flete internacional impuestos gastos logísticos y la comisión de alibaba ok aquí está entonces ahora ya llegué al momento mi mercancía me cuesta en la puerta de mi casa o de mi almacén o de mi empresa 587 lo divido entre que entre la cantidad que yo estoy importando que son 150 unidades cuánto me cuesta el producto puesto aquí en perú 4 dólares ahora el tipo de cambio ha subido amigos cuánto está por 3.60 vamos a ser exagerados porque está a 3.58 3.59 pero vamos a poner 360 en el peor escenario cuánto me cuesta ese reloj aquí 14.10 y eso que yo no estoy apostando mucho porque 150 bueno está bien todos empezamos con los que tenemos ok está bien eso pero si puedes importar más te va a salir más barato cuánto me cuesta el producto aquí en perú 14.10 estos relojes tranquilamente lo puedes vender a 30 35 soles en verdad estos relojes ok si tú lo vendes a 35 quieres tener la capacidad de vender a 35 tienes yo siempre voy a decir esto amigos y disculpen que sea tan 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 dura pero hay personas que no saben vender y este producto mira yo estoy segura que si yo publico esta pulsera lo puedo vender si yo muestro una foto así toda horrorosa toda fea esta pulsera pues lo puedo vender a 10 soles pero si yo hago una foto espectacular lo entrego en una bolsita de papel le pongo una ahora se ha puesto muy de moda que los productos los entregues que hagan que la persona cuando recibe el producto sienta una experiencia hermosa ok es como que abre la caja le das una dedicatoria no sé por ejemplo si vendes estos aceites esenciales lo envías en una caja bonita no la empresa se llama Juz Juz te desea la mejor experiencia con estos aceites aromáticos que tu día a día sea como las esencias de Juz relajantes amorosas espectaculares entonces eso es lo que la gente quiere ahorita experiencias de compra ahorita las personas estamos encerradas no tenemos entretenimiento entonces por ende la gente está llenando esos vacíos emocionales porque son vacíos emocionales que muchos tenemos por compras porque ahora ya no puedo ir al cine no puedo ir al parque de las leyendas ya está abierto ya no puedo ir mucho a la caja la gente está buscando experiencias espectaculares en la puerta de su casa entonces si tú sabes esto lo puedes vender a 10 soles pero si le das un valor agregado fotos muy bonitas cajitas presentaciones créeme que la gente te puede pagar más es cuestión de cómo tú lo vendas el producto no interesa yo aprendí con una maestra que pues nada las personas van a pagar el precio que tú creas si tú crees que tu producto no vale pues no lo van a pagar así de simple por eso tú tienes que tener mucha seguridad de lo que vendes yo sé que hay muchas personas que el curso de importaciones lo venden mucho más barato ok pero yo claudia guaitalla sé lo que soy sé lo que valen mis conocimientos que yo sé lo que valgo ok entonces por eso yo mi curso cuesta un poquito más que el mercado ok porque yo creo que vale así pues yo me la creo si yo no me la creo aquí yo podría cobrar menos y yo siempre he hecho mientras mi marca personal va creciendo yo voy a cobrar más y así lo dije a partir de julio mi precio de mis cursos va a subir y ya subieron ok entonces la gente siempre te va a pagar el precio que tú creas conveniente a lo que tú creas sea que vendas productos o servicios es parte de mi curso de cómo vender por redes sociales ya te estoy dando una carnecita ok entonces pues ya tú decides cómo lo puedes vender pero fíjate pues igual tienes ganancia ok eso es la forma de ahora vamos a los a como por ahí vi que preguntaban claudia en qué momento pago los impuestos como te decía los impuestos se pagan cuando el producto llega a perú cuando a ti la empresa de envío rápido de hlps o fedex te envía a ti la te envía a ti la la este la 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 plantillita que es una plantilla sencilla y corriente te envía cuánto te envía este detallito de aquí en una hojita blanquita por correo ahí te envía el detalle y tú con esto te acercas al banco a pagar tomas la foto del voucher y le envías a la empresa también vas a pagar el desaduanaje cuando el producto ya esté llegando a perú ok eso también lo pagas ok lo único que vas a pagar de adelantado es al chino antes de que te envíe la mercancía es el producto el flete internacional y me olvidaba la comisión ok eso es lo que vas a pagar por adelantado recuerda que si vas a comprar menos de dos mil dólares súper súper recomendable que trabajes con alibaba porque no vas a poder trabajar con una fábrica una fábrica es complicado que te venda productos menos de dos mil dólares ahora no necesariamente yo siempre lo cuento no sé si es este collar no sé cuál es pero este aritito creo que estoy puesto así por ejemplo yo cuando hace años yo también les cuento que importaba joyas bien bonitas y para los que quieren comprar joyas esta empresa es espectacular y está en alibaba se llama shopping joyas interesante importar claro que sí obvio que sí porque es chiquitito tiene poco peso y poco volumen vamos a ver la empresa shopping la empresa se llama shopping joward shopping joward no la encuentro pero por aquí debe estar bueno hay que buscarla compañía se me encantan las joyas productos no vendedor mayorista ok shopping joward así se llama la empresa es una empresa que es una fábrica ok y esta empresa lo interesante amigos es que te vende desde pocas unidades y es muy buenas joyas a mí se yo en verdad que tengo las joyas también me paso de abusiva y él tengo como tres años y no se hacen absolutamente nada en verdad o sea no soy exagerada no se hace nada o sea en verdad se llama shopping shopping joward se llama la empresa así como lo estoy escribiendo para los que quieran comprar joyitas shopping joward así se llama la empresa entonces bueno porque estaba mencionando este ejemplo porque esta empresa está en alibaba y está en alibaba y es fábrica y te vende desde pocas unidades entonces rompamos la creencia alibaba no porque hay intermediarios no alibaba también hay fabricantes métete eso en la cabeza también hay fabricantes y que te venden de poca cantidades ok así que es cuestión de buscar el que busque encuentro entonces pues amigos ahora sí vamos a proceder a responder las preguntas y vamos a empezar de abajo para arriba alexander dice por vía marítima el costo adicional sobre el producto no pasa el 50 por ciento pero tienes que invertir más dinero si estimado alexander muy buena muy buena lógica alexander si tú quieres importar vía marítima amigos recuerda que puedes importar mínimo 100 kilos de mercancía ok cuando tú ya importas vía marítima y yo soy así bien 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 numérica yo te recomiendo que tú importes vía marítima más de dos mil dólares de valor de mercancía menos no te conviene más caro te sale el producto ok acá dice cari para pagarle a dhl no es por el peso las empresas de envío rápido dhl fedex serpos y todas las empresas que se encargan de hacer transportes de carga internacional o carga nacional te estoy mencionando chalón marvisur móvil bus exclusiva y si va cualquier tipo de empresa hasta la agencia así que existe todas las empresas cuando tú le vas a llevar tu paquete que va a ser ok si tú le llevas cinco cajones en cualquier parte del mundo en la misma lógica van a pesar tu paquete luego van a agarrar su hincha y van a comenzar a medir a ver tiene este tamaño tiene este tamaño ok siempre el flete nacional o internacional te van a cobrar en base al peso y volumen de del peso y volumen de la mercancía siempre sea que tú compres por dhl ahora esos datos como ya tu pro quien se carga de cotizar el flete es tu proveedor y tu proveedor ya va a entregar esos datos a dhl quien ahora casa pregunta me me interesa muy interesante de cari me dice el proveedor contacta con dhl así es tú le vas a pagar al proveedor por el producto y por el flete y él va a organizarse con dhl ya sabe ya él le entrega en su almacén en donde él vea en su trabajo de que estás pagando al chino de dhl para que a ti te entregue el producto a la puerta de tu casa lo cual no está incluido desaduanaje a eso es flete internacional de puerta a puerta desaduanaje es otro costo tal cual estamos calculando pero quien quien coordina todo el despacho de tu mercancía en china con las empresas de envío rápido es tu proveedor tú no tienes que contactarte con ellos tú el momento que te vas a contactar con la empresa de envío rápido es cuando la mercancía llegue aquí a perú ok a ver vamos a ver luis aliaga dice deseo importar 340 relojes y el valor sale 3 mil 400 dólares pero las cajas en total pesan 50 kilos sería me parece ok a ver a ti te cobraría más o menos 50 no si si te conviene traer donde está mi calculadora científica científica donde está mi calculadora yo lo tenía aquí no ya la perdía voy a usar mi celular ok si te conviene importar si tu mercancía vale 50 dólares 50 kilos más o menos tú pagarías es un aproximado 600 a 700 dólares pagarías te conviene traer por dhl ok acá que más hola claro tengo una duda marcelo mejía si compro a un proveedor particular que vende por unidad y este no da factura boleta como hago para justificar el monto para el pago de impuestos me sirve para comprobante a ver pero no entiendo estimado marcelo discúlpame acá te refieres a un proveedor particular aquí en el perú o de china eso no me queda claro esto también ya lo dije estrella el el desaduanaje se paga cuando el producto llega a perú ajá y no dice tuve tres cotizaciones diferentes pero el de flete pero era el mismo producto aunque ya le entendió acá dice lleno no te felicito en primer lugar lleno por cotizar con tres proveedores está espectacular no solamente tienes que trabajar con uno cotizar como te cotizar el mismo producto mínimo con tres proveedores mínimo y si puedes con más lo que pasa es que amigos las empresas muchas veces tú vas a hacer oye porque este proveedor me está cobrando más barato y porque este me cobra más caro porque aquí viene el porqué porque las empresas que venden ya trabajan mucho con dhl o con un peso conferencia ellos ya tienen unas tarifas especiales ok entonces de h que si tú este no se tú este te pone tarifas no si tú compras fletes de estos montos vas a tener este descuento entonces manejan fletes especiales por eso es que cada empresa te va a cobrar diferente ok acá dice johnny yo he comprado un proveedor de zapatillas y le he pagado todo el producto con el flete de hl aún no llega a mi producto me llega a la puerta de mi casa o tengo que pagar desaduanaje haber estimado en primer lugar me tienes que decir cuánto es tu valor fob si tu mercancía vale más de 200 dólares pues es lógico que pagarás desaduanaje ok vamos a seguir leyendo amigos recuerden que yo les disculpen que sea tan dura pero en la clase dije que solamente voy a responder preguntas de este tema porque porque quiero que quede clarísimo clarísimo porque no voy a contestar mucho otros temas porque solamente las preguntas van a ir en base a este tema ok van a ir en base a este tema ok día yaranga claudia el producto que quiero la caja mide 24 por 13 ok me conviene por dhl no es como yo les digo no existe la palabra me conviene estimada de yaranga lo que yo te invito es preguntarle a tu proveedor cuánto te cobra por el flete internacional y tu estimada tienes que hacer ese trabajito que te acabo de enseñar calcular tu costo de importación aquí vas a decir me conviene no me conviene ok alberto dice es verdad que los proveedores chinos ganan una comisión por el envío porque me he dado cuenta que ellos en la factura comercial no suman el flete es que es lógico que la factura solamente lo puede emitir la empresa ok y solamente ellos te facturan el producto ok ok lourdes guevara el proveedor coordina con dhl así es porque yo se lo indico que sea con esa empresa de así es si tú quieres trabajar con fedex le dice al proveedor quiero trabajar con fex ahora no se dejen sorprender amigos me ha pasado les ha pasado mucho seguro que ya importante aquí a veces oye proveedor en ya listo quiero rápido el producto te voy a pagar por dhl y este bandido bandido bandirín te sale enviando por ups entonces tú pero te pagué por dhl para que lleguen siete días ahora me estás enviando por ups y eso va a llegar en catorce días no me parece justo va a ser toda tu pataleta pues ya fue es lastimosamente cuando tú le pagas al proveedor el flete te tiene en sus manos es como a mí no tú me pagas desde provincia me dices claudia te estoy pagando por mascarillas caen de 95 y sabes que claudia el flete házmelo por móvil tours no le digo sí 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 no te preocupes envíame de una vez el envío bueno yo también como tengo experiencia esto te saldrá 15 soles le digo no ya págame con eso incluido no ya yo lo pago que en lima pero yo quizás no le envío por móvil bus si no le envío por otra empresa ok porque ya está en mi potestad de ser honorable o no ser honorable con el cliente ok entonces lo mismo con el con los proveedores de china tú le puedes pagar por un flete por una empresa y luego te salen enviando por otra ahí lo que yo te recomiendo es postura y carácter que es postura y carácter postura y carácter es que tú y eso también es un consejo que yo les doy tú jamás te vendas como una empresa chiquitita tú véndete como una empresa grande y le estoy comprando texto porque quiero probar cómo me va pero te voy a comprar más adelante más cantidad pero por favor hazme un buen servicio envíame un buen producto recuerda y yo siempre si yo gané expediente recuerda que te estoy pagando el flete por tal empresa no me quedes mal porque ya me ha pasado que he pagado por dhl y me están guinando por ps yo realmente quiero tener una una relación contigo a mediano a largo plazo entonces vamos a trabajar bien bajo 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 lo que estamos acordando así tienes que decirle tus palabritas estratégicas al chino ok vamos a seguir leyendo hay una pregunta por ahí de una persona de ecuador me acuerdo tu nombre creo que era stalin discúlpame de una pregunta tuya y tu pregunta era si no me acuerdo igual vuelvo a escribir tú decías esto no claudia los impuestos que tú estás mencionando aplican también a mi país no dijiste eso no hay estimado lo que yo te recomiendo stalin es que tú le pregunte contactes con una agencia de aduana o una agencia aduanal de tu país o llames a dhl porque dhl aunque no lo creas tú puedes llamar y puedes preguntar así es también son como asesores de comercio y gratis en verdad ok entonces llama dhl y dile señores hola qué tal obviamente que soy de ecuador y quiero saber qué impuestos pagan mis productos porque voy a importar relojes entonces ahí te van a decir los impuestos y si quieres algo mucho mucho más personalizado alguien que te asesore por zoom sobre los impuestos de tu país exactamente contáctate con una agencia de aduana porque ellos te pueden ayudar con los impuestos acá dice juan hay ese aceite está interesante ya imagina el vídeo que haría promocionando le entregando lo claro que sí así es amigos el producto se venden como tú lo vendes nosotros en estos días vamos a hacer una estrategia de ventas también ahí nos van a ver haciendo locuras de todo hacemos para vender no vayan a pensar amigos que nosotros vendemos te vendemos así como que fácil también no también tenemos nuestros retos de ventas no pero ahí está pues ahí está el aprendizaje no y no paco alibaba cobre esa comisión para cualquier así es alibaba te cobra comisión así compres 10 dólares 20 dólares un dólar toda transacción por alibaba se cobre el 2.95 por ciento los que quieren los aceititos me para me avisan al inbox y les envío ok les envío el contacto de gabriela miranda ok excelente acá veo que se están promocionando jonathan dice los que quieren comprar y vender dólar también ahí está su número muy bien amigos estamos para apoyarnos muy bien ok juan de dice vendo en redes hace dos años y siempre me fue muy bien pero no mis productos ahora sí deseo importar mis propios productos no sabía el margen que había de ganancia de mis clientes antes este curso de importación es excelente gracias juan acá dice carlos daniel benítez muñoz buenas noches y ahorita claro yo realicé una importación mediante un dhl y bueno me enviaron el costo de desabanaje impuestos cuando llegué cuando llegó cuando luego me entregaron los productos me escribieron un correo indicando que tenía un reajuste o devolución y pidieron cuenta eso fue hace dos meses y nada no me han depositado y no contestan a los correos una devolución entiendo por qué te hicieron una devolución pero estimado carlos tienes que llamar por teléfono a dhl llama por teléfono a dhl acá les les voy a escribir el teléfono de dhl para los que quieran yo hoy día llamé a dhl también quería ver unos temitas ok 5 17 2000 es el número de h le atienden de las ocho y media de la mañana ok este número de dhl ya de ups si no 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 trabajo mucho como pese pero lo puede yo la hoy día por ejemplo el número celular el número de teléfono lo extraje desde la página web porque mi celular se reseteó siempre se resetea mi celular ese es el número de dhl llama a seguimiento pregunta por tu por tu reembolso llama tienes que llamar es la forma más rápido que me gusta de dhl es que son muy efectivos al momento de contestar ok catering díaz garcía hola claudia hasta qué monto recomendable pagar por alibaba y a partir de qué montos mejorando tras hacer una transferencia bancaria en alibaba yo según la ley según la norma contable toda transacción mayor a 3000 soles soles tiene que ser bancarizado de empresa empresa entonces ese es el ese la ley entonces hay que hacerlo si es mayor a 200 y 3000 soles acércate al banco con tu cuenta corriente es transferencia anabel urbieta dice claudia los relojes que menciona a ver todas las personas me gusta que hagan su tarea amigos no me gusta que me pregunten porque yo no sé todo yo también hago mi tarea cada vez que tú quieras saber si tu producto necesita o no necesita permiso te vas a acordar de mí obviamente y vas a ingresar a tu canal de a mi canal de youtube suscríbete a mi canal de youtube y en mi canal de youtube hay un vídeo que dice así cómo saber si mi mercancía restringida o es prohibida mira mira este vídeo por el amor de deus dura solamente 15 minutos y aquí te va a enseñar cómo cuando a ti se te ocurre quiere importar luces le quiere importar relojes quiere importar merchandise y quiere importar que es el black y importar juguetes cualquier tipo producto y entonces será restringido ocupará permiso necesitaré tramitar en digesa dije mi mtc pues mira este vídeo y vas a encontrar la respuesta ok acá viene para que me hagan su tarea ok a ver valer y quispe si señorita consulta explícame del seguro cómo sé que estoy pagando el porcentaje correcto el porcentaje correcto 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 ahora yo les expliqué que este seguro de aquí no es obligatorio este monto que 5.63 es un monto ficticio que no sale de tu bolsillo es un monto que simplemente se coloca aquí si quieres saber la tasa exacta como te decía va a depender del producto puede ser a lo mucho pagar 2.5 por ciento exagerado puede ser 1.75 va a ser entre 1.5 y 2.5 no es un monto exacto vas a saber el monto exacto 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 cuando dhl te envíe la declaración no te envíe lo que es tu declaración simplificada ok ahí lo vas a saber pero son montos pequeños amigos que no lo vas a pagar simplemente son allí están de pantallita así que no se estresen por esa información que la verdad no es muy relevante ok paula dice si recién me tiró mi red y compré con tres compras menos de 200 dólares en mi siguiente compra tiene que ser con ru tendré algún problema cuando tú importas con ru tú puedes importar 100 dólares cuántas veces tú quieras menos de 200 dólares cuántas veces tú quieras no hay mucha restricción cuando tú tienes empresa puedes hacer lo que quieras en el tema de cantidades montos pero dependiendo del régimen el régimen tributario al que tú pertenezcas aquí ya no es como el dni solamente tres veces al año solamente tres millones de años no tú puedes importar allí lo que tú quieras en cantidades ahí no te preocupes porque ahí preocúpate que no sobrepases los montos que te indica el régimen tributario que eso se los envía el grupo de whatsapp ok alejandro alejandra re que quiero importar un producto de mil piezas por dhl el proveedor me cotizó el producto por dhl el peso es no no te conviene traer a eso también lo que les voy a decir por dhl a lo mucho te conviene traer 50 60 kilos pues no 450 kilos estimada no sé qué producto es estimada ya les vuelvo a repetir no existe la claudia me conviene no me conviene existe esta palabra estimada existe en que tú comiences a calcular tu costo de importación eso ya lo enseñé aquí calcula en su costo ok calcula en su costo tú me escrae me comió no me conviene yo no sé qué producto es no sé cuánto es el peso el volumen unitario ok apliquen apliquen lo que han aprendido hoy ok marcelo dice el proveedores de usa quisiera saber si la transferencia del pago que le vaya a hacer sirve para realizar el pago de impuestos tu pregunta era mi pregunta también sería si lo quieres importar para uso personal para empresa realmente no si tú importas menos de 200 dólares no sirve para para tus tributos y todo eso pedro narrea dice claudia porque la china pregunta esto es necesario cambiar el monto de la factura ya ok normalmente cuando tú compras de china te envían la factura en un excel entonces muchas veces tú compraste por un producto cinco dólares pagaste pero la proveedora de china te dice quieres que te coloque el flete internacional más barato y ahí tú decides no si quieres pagar menos o si quieres pagar lo que realmente pagaste mi recomendación amigos es no bajar el valor de tu producto muy peligroso muy peligroso es mejor que tú pagues hagas tu factura con lo que realmente pagaste así de simple ok 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 les decía amigos les decía amigos los que ya han tenido un caso de éxito o sea si tú ya lograste importar o recién vas a ponerte las pilas ok yo les decía que los que ya han importado y quieren pertenecer a un grupo elite solamente para personas que han tomado acción van a dejarme un comentario en mi fan page como claudia guaita ya te contando la experiencia y todo esto de su importación y me envías un pantallazo de ese comentario que haces me envías la foto de tu importación que hiciste y ahí te agregamos a un grupo de whatsapp exclusivo solamente para personas que han importado entonces a esas personas ya se les va a incluir en otras clases ya no no te voy a decir que te voy a dar todos los meses tampoco te voy a prometer algo que no pero si se les va a dar como que una información adicional porque ya están en la práctica en la acción en la cancha pues no ok se me envían eso y normal se les agrega el grupo vamos a seguir respondiendo nos quedan solamente 10 y la clase hasta las 10 ya pero me voy a quedar hasta las 20 y 20 10 y 20 porque voy a cenar recién no puedo bajar tan rápido la cocina si no me dicen haces mucha bulla de noche claudia ok a ver buenas noches señorita claudia bueno 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 ya esto ya le respondí vamos a responder las últimas preguntas ya disculpen los que no les ha respondido ok si les voy a enviar amigos el les voy a enviar el excel no se preocupen siempre les envío pero en la red dice cómo obtuviste el flete internacional yo normalmente calculo así si mi producto puesto pesa 50 kilos el el kilo está 12 2 multiplicó el precio por la cantidad pero es un ejemplo que yo he hecho ahora pero lo que tú tienes que cotizar el flete fino 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 es exacto 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 lo tienes que preguntar a tu proveedor eso es algo que yo hago pero es un monto que puede estar correcto pero tampoco es que está muy incorrecto muy desfasado no a ver néstor guaman alguien sabe alguien sabe cuánto se paga la sunat cuando eres persona natural con negocio estás en el red esto ya son temas contables estimado en esto yo no no puedo meterme mucho en eso porque son temas contables danza maribel dice claudia consultas y en el comercial in vice o factur in voz en el item corney en puso mi nombre pero fedex me pidió mi ruta la mercancía ingresó con mi ruth para poder declarar No entendí mucho tu pregunta. Ah, ok, ok, ya te entendí Maribel. Maribel dice, no Claudia, yo estoy importando con DNI, pero cuando llega el producto a mi DHL, UPS y UFEDES me pide mi RUC. Entonces, obviamente que ahí ya la consignación, el RUC del comprador tiene que ser el RUC de la empresa tuya. Ya no vas a colocar los datos personales, ¿ok? El tarifario del flete de DHL, no existe tarifario. La tarifa y el flete, exacto, exacto, exacto. Tú para que sepas tu flete internacional tienes que tener esto, clarísimo. ¿Cuántos productos vas a traer? Cantidad. Tienes que tener en cuenta el peso total y el volumen total. Si no tienes eso, el proveedor te va a calcular el flete internacional. Tú no calculas el flete internacional por las empresas de envío rápido, que te calculas el proveedor. Pero tú para que vayas practicando siempre también, pidele al proveedor el peso, volumen y medidas de tu producto para que aprendas a calcular. Para que tengas una idea, ¿no? Yo en mi experiencia el kilo cuesta 12, 13 dólares. Es el precio promedio. ¿Ok? Roxy Espinosa. Claudia, ¿es posible que las valoren sea 0% cuando tenemos TLC y se presente el certificado de origen? No. A ver, esto es muy buena pregunta, Roxy. El certificado de origen es un documento que te emite la empresa de China. ¿Ok? ¿Por qué te emite? El certificado de origen te va a costar 50 dólares. La emisión, eso lo emite el gobierno chino. Pero quien también hace toda la gestión en China es tu proveedor de China. Eso normalmente te sirve para importaciones mayores a 2,000 dólares. Si tú importas de 200 a 2,000 dólares, siempre vas a pagar 4%. Ahí el certificado de origen no te sirve. Para los que importan más de 2,000 dólares y quieren bajar sus impuestos, tienen que presentar su certificado de origen. Ahora, mucha atención, por favor. No aplica a todos los productos. Les pongo el ejemplo de las casacas parcas que importamos hace poco. Las casacas parcas que nosotros importamos hace poco, el ad valorem es 11%. Así nosotros presentemos un certificado de origen de China, no nos bajan ni 0.0005%. Nada. Eso ya es 11%. El certificado de origen solamente aplica a algunos productos. No a todos, amigos. No a todos. Entonces, de nada vale que pides tu certificado de origen cuando no te va a servir. Por ejemplo, si tú importas, en este caso, tecnología, la mayoría de la tecnología como cables, cargadores, no pagas, valoren. No pagas, valoren cuando no pagas. Es 0%. Entonces, no te sirve el certificado de origen. El certificado de origen te sirve para que si en la tablita de SUNAC te figura 6% con el certificado de origen puedes llegar a pagar 4% o 0%. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ok. Pero recuerda que solamente aplica para importaciones superiores a 2.000. Eso ya lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima clase. No se lo pierdan. Ya les avisaré, amigos, cuándo será. Ok. Vamos a responder. Espería dice, ¿los relojes son restringidos? No. Ahora, aquí viene. Estamos hablando de relojes comunes y corrientes. Si tú me hablas de un reloj con cheat, smartwatch, ahí sí requiere permiso. Ok. Por favor, no me digan. Claudia dijo en su clase que reloj no requiere permiso. Si luego, claro, he pedido relojes smartwatch y me han retenido en aduana. Y tú me dijiste que no requería permiso. No, 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 no. Los relojes comunes y corrientes que funcionan con pilita, esos no requieren permiso. Pero los que, los relojes smartwatch que tienen un chip, ¿ok? Un chip o una tarjeta SIM, sí requieren permiso del MTC como si fueran un celular. Ok. Las joyas sí no son restringidas, amigos. Son libres. Ok. Yo no me sé todos los productos. Recuerden, hagan su tareita, por favor, por favor. Recuerda que el 99.9% de una importación exitosa depende de ustedes. Ustedes hacen su importación al final. Carlos Flores dice, Claudia, después de haber pagado por Alibaba y el proveedor te manda la factura con los precios muy por debajo de lo que pagaste, no puedes pedir devolución. Lo único que te queda estimado, Carlos, es tú mismo hacer la factura con lo que realmente pagaste. Esa es la solución. Ok. Listo. Amigos, hemos llegado al final de la clase, hemos tenido problemitas y todo, pero ya nos vamos a ir organizando, ya, amigos. No sé cuándo, Johnny dice, todos prendan su cámara, dice. Ok. Miren, ven, se quedaron, empezamos 300 y miren, se quedaron al final en la sala 264. Amigos, muchas gracias, pues, por haber estado aquí en el curso. Gracias por haberte tomado el tiempo de haber venido aquí. Y, pues, lastimosamente yo tengo que despedirme. Ok. Entonces, pues, les vamos a estar avisando en una próxima clase. Igual, información de valor vamos a estar enviando siempre al grupo de WhatsApp. Por el momento tenemos los grupos silenciados, amigos, porque, ¿por qué razón lo tenemos silenciado? Porque a veces publican cosas que no, cuando empezó el COVID, la verdad es que las personas creo que se volvieron medio psicóticas y no dejaban de compartir lo del COVID y chalán, chalán, entonces decidimos silenciar los grupos, ¿ok? Pero ya en su momento los vamos a activar los grupos, ¿ok, amigos? Listo, amigos, la clase era de 8 a 10. Espero que las clases les haya servido, ha sido de mucho valor para el que le ha sabido aprovechar. Y si tú quieres pasar al siguiente nivel, toma asesorías personalizadas conmigo, ¿ok? Doy asesorías personalizadas para que vayas directo al grano con tu caso, ¿ok? Eso es lo que yo les recomiendo. Yo, por ejemplo, les cuento que quiero aprender a nadar en el mar y voy a empezar unas clases de natación en el mar, ¿ok? Y eso es lo más inteligente, ¿no? ¿Quieres aprender algo? Toma clases. Yo estoy pagando a un profesor particular, solamente para mí solita. No es que me sobre el dinero, amigos, pero creo yo que cuando tú quieres cumplir un sueño, tienes que cumplirlo a como dé lugar. Y si hay que pagar el precio, se paga, pues, ¿no? Al final, nadar me va a servir para romper muchas cosas, en verdad. Nadar es mucho, yo tengo mucho miedo a nadar, en verdad. Muchísimo miedo, y menos en el mar, porque yo cuando era niña, mi papá casi se ahogó en el mar. Entonces, yo tengo un trauma con el mar. Meterme al mar es un traumático. Entonces, quiero superar eso. Por eso estoy tomando mis clases de natación. Y estoy contratando un profesor para mí solita. Entonces, lo que les puedo decir es que si tú realmente quieres ser experto en algo, contrata una asesoría personalizada de importaciones, ¿no? Entonces, pues, ahí está abierto. Obviamente que sí tiene un costo de inversión adicional, pero, pues, nada. O sea, para los que quieran ahí, ir directo al grano, ¿ok? Y aprovechen que yo estoy dando asesorías, porque ya voy a formar mis Claudia Juniors. Yo ya ahora voy a pasar al otro nivel de asesorar solamente ya a personas que importan un monto determinado. Los que quieren importar menos cantidad, ya los voy a pasar con los Claudia Juniors, que van a ser asesores, que obviamente yo los voy a formar, los voy a capacitar, obviamente. Entonces, ellos ya van a dar asesorías, ¿ok? Entonces, aprovechenme ahorita que me tienen. Ok, aprovechenme que te puedes asesorar conmigo. No digo que yo soy la última a chupar el mango, no, amigos. Hay muchas personas que puedes contratar asesorías por donde tú quieras. Pero, no sé, bueno. Si tú quieres ahorita asesorarte conmigo, pues, genial, ¿no? Pero como les digo, ya mi objetivo también ya para el próximo año es que voy a tener mi ejército de asesores también, pues, ¿no? Entonces, la idea es ir creciendo, amigo. Uno hay que escalar, ¿no? Podemos quedarnos siempre en lo mismo. Hay que escalar, amigos. Siempre hay que escalar. Hay que visionar a más. Y eso que yo a veces, en verdad, me duermen mis laureles todavía, en verdad. Pero, bueno, he aprendido también esto del COVID, creo yo, a vivir la vida más, ¿ok? Porque hoy en día también la... Ya digo, o sea, ¿de qué vale tanto trabajo, en verdad? Si uno ya definitivamente, pues, ya no sabe lo que va a pasar en este mundo mundial, ¿no? Nadie se esperaba la epidemia, ¿no? Entonces, estoy aprendiendo también a disfrutar ahora la vida, encerrada, pero a disfrutar la vida, darme espacios para mí, porque no todo es trabajo también, amigos, ¿no? Entonces, es lo que he aprendido, ¿ok? Entonces, y también lo que he estado pensando, y esto sí ya no va a ser gratis, amigos. Porque la promesa de ustedes es una clase al mes, pero también voy a lanzar minicursos. Minicursos, pero si van a tener un costo, pero van a tener un costo de inversión, pues, muy módico. Pero son personalmente para exalumnos, ¿ok? Son clasecitas así, que ustedes ya, ustedes, o sea, los que se están capacitando, o los que se han capacitado, ya están en otro nivel, pues, ya, o sea, ya, ya conoces importaciones. Quizás no has importado, pero ya conoces. Voy a lanzar también minicursos, pero quizás para, va a tener un costo. Eso es muy aparte de tu beneficio mensual, pero son para personas que quieren seguir aprendiendo, ¿ok? Entonces, voy a lanzar también eso, de un curso así, no sé, curso de tal, curso de cómo pedir permisos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para importar celulares. Entonces, es un curso aparte, que ya yo quizás no lo dicto, si no puedo contratar a otra persona, pero que lo dicte. Pero va a tener un costo de inversión, porque esa persona hay que pagarle, ¿no? No es gratis, su costo era hombre. Ok, amigos, entonces, amigos, información hay, pero hay que también pagar el precio, amigos, ¿no? No nos acostumbramos a lo gratis, ¿ok? Lo gratis es bueno, pero lo pagado es mejor, ¿ok? Listo, amigos. Ha sido un gusto, pero hay que tomarnos la foto, pues, del recuerdo. A ver, vamos a ver. Ya se fueron, yo sé, ya se fueron varios. Pero el tema es que no sé cómo tomar, no, sí sé cómo tomar foto. No se vayan todavía. Prenan su camarita, por favor, los que están, este, presentes. A ver, prendan su camarita, amigos. ¿Quiénes? A ver, a ver, a ver. Uy, se han ganado con todo mi, todo mi banner está todo chueco, mi banner, parezco, como dice mi mamá, parezco más de soltera, con todo mi banner, todo chueco. Así dice, así dice, mi papá dice, ¿no? Cuando veo un cordel todo chueco, mi papá dice, ese cordel, ese cordel parece de más de soltera. Dice, no, no digo que ser más de soltera es malo, pero, quieras o no, hay ciertas habilidades que los hombres tienen y que las mujeres no tenemos, pues, ¿no? Como hacer un cordel, ¿no? Yo no podría hacer un cordel, ¿no? Porque lo veo que es cosa para hombres, ya, ok, listo. Entonces, vamos a tomar nuestra foto del recuerdo, amigos, nuestra fotito del recuerdo. A ver, vamos a ver, ahí, ahí. Entonces, sonrían, amigos, por favor, no estén serios. Sonriamos. Ahí va, una fotito. Esperen, todavía, todavía recién voy a tomar. Ahí, ahí, ahí va, ahí va. Una, dos y tres. Ahí, ta, 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 ta. Sonrían, amigos. Una, dos y tres. Ta, 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 ya está. Ya vamos con la primera foto. Espérense, no quiero que me vaya a perder la foto. Vamos. Y ahí aprovecho para saludar. Saludos a Lourdes Guevara, Alexander, Keina, Milagros. Ahí dice Huawei P30, pero no sé quién será. Cristina, Carlos, que está de adelante de un puente. Está en el puente de Miami. Mi Carlos Eka, Omar Luna, Cruz Moreno, Janet, Carlos Sainz, Alexander Miranda, Miguel López, Alexandra Reque, Gerard Banda, Gelber, Johnny Torres, Segundo Sir Lupu, Irma, Alex, Jessica, Robert, Freddy Copriva, Caterina Estela, Kelly Sandy, Lucas, Melisa Sotelo. ¿Quién más está por ahí? Saludos, Erika, Juliana, Jean Paul Monterola, Cristal, Carol Sandoval, Michelle. Y, wow, para saludar a muchas personas. Hay muchas personas para saludar. Vamos a tomar una foto al grupo dos. Este es el grupo uno. Ahora vamos a tomar una foto al grupo dos que empieza desde Jean Paul hasta Alejandra C. Sonrían, amigos, por favor. Sonrisa, ¿cómo crees, no? Cris, ¿crees? De nuestras épocas. A ver su sonrisita. A ver, van a ser famosos para que aparezcan en la página. Ay, espero que guarden las fotos. Esperense, 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 amigos. Creo que sí, sí está guardando, sí está guardando. Si no, ya luego voy a renegar. A ver, esperense, esperense. Sí, sí ha guardado, gracias a Dios. Listo. Vamos con la otra fotito. Ya, a ver, grupo tres. Acá dice Aidee. Uy, se fue Aidee. Cerró su cámara. Me dejó vestida de vuelta. A ver, el grupo que está Magali, Elizabeth Villarreal, Madai, Milton, Milagros, Gerard, hay varios. Una fotito, sonrían, amigos. Sonrían. Trán. Ya está. Wow, amigos, son muchas fotos. El ejército, el ejército de Claudia, dicen. El ejército de Kuno. Ya, amigos, creo que solamente ellos son porque luego acá hago seguir y ya no me aparece ya. Los demás tienen apagado su cámara, creo. Pero por eso no aparecen, ¿ok? Bueno, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. ¿Qué les iba a decir? Bueno, el próximo curso, para los que se han quedado afuera, pues vamos a ver la forma de solucionar para que no se queden fuera y todos podamos seguir aprendiendo. Y, amigos, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Espero que hayan aprendido. Igual, no se frustren. Va a haber más clases. Así que, pues, todo es un proceso de aprendizaje. ¿Ok? Listo, amigos. Muchas gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, caramba. Cuídense mucho y, pues, que sigamos por aquí presentes. ¿Ok, amigos? Espérense, espérense. Ay, ¿dónde está? No se quiere ir. ¿Ok, amigos? Muchas gracias. Adiós. Ay, no, espérense. Sí, adiós. Y luego va la pantalla va a grabar. ¿Ok? Gracias, amigos. Adiós. Esto creo que es poner en pausa. Y finalizar la reunión. Adiós.